¿Sabías que en Formosa podés aprender a ejecutar el arpa de manera totalmente libre y gratuita? Además, no es necesario que tengas tu instrumento propio ni conocimiento de música. Te esperamos a partir del 21 de marzo, los martes y jueves de 15 a 21 horas en el Teatro de la Ciudad. Vení a formar parte del grupo de arpas más grande de la Argentina. Porque nos sentimos orgullosos de ser pomoseños, te invitamos a formar parte de este proyecto. Conservemos nuestra identidad, hagamos cultura. El Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos, Eros, se encuentra ubicado sobre la avenida Napoleón Uriburu, al 57 de la ciudad capital. El gobierno de la provincia de Formosa inaugura la refacción integral del edificio que llevará el nombre del doctor Luis María Fernández Basualdo, en honor al primer administrador de la institución. La infraestructura edilicia cuenta con dos plantas y se erige en una superficie total intervenida de 510 metros cuadrados. En el ingreso principal, posee un hall, un sector destinado a la recepción, cuenta con oficinas, un área de cocina, sanitarios y un salón de usos múltiples. En planta alta, se refaccionaron más oficinas, sanitarios y se construyó un local destinado a depósito con acceso independiente por una escalera externa. Por su parte, las obras exteriores que se realizaron fueron renovación de fachada, refacción de vereda, iluminación y parquizado. Además de la provisión de matafuegos contra incendio, revisión y reparación de instalación eléctrica y sanitaria con pintura interior y exterior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Volver! 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 silencio montaña, volver! ¡Volver! La fresca del amanecer. ¡Volver! ¡Volver! ¡Los niños sus ojos! ¡Volver! ¡Arrancar de nuevo! ¡Volver! No hay nada más lindo que hacer Yo sé que la ciudad no es para mí Martes, 18 de abril, centésimo octavo día del año Quedan 257 días para finalizar este 2023 Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Magazine 2023 Día soleado, súper agradable con una temperatura ideal Y con la conducción del mejor de todos, obviamente, el señor Rolly Acosta ¿Dónde está? ¡Faltarles aplausos! Bueno, bienvenidos a todos, gracias Silvia Efectivamente, un día espectacular en nuestra capital Pero está subiendo la temperatura, me parece El fresquete que tuvimos durante dos días corrió Creo que ya se fue, se está yendo de a poco Aunque la temperatura así no lo indica Pero se nota que está subiendo un poquito Y está volviendo el calorcito en nuestra ciudad Pero bueno, vamos ahora a actualizar los datos del tiempo Mientras escuchamos, Silvia, arbolito con volver Y volvimos, estamos en este horario de 10 a casi 12 del mediodía Con toda la actualidad local en Magazine, en la pantalla de Canal 3 Así es, Rolly La temperatura actual en Formosa, 21 grados Para hoy martes, la humedad 82% Viento, viento del sector sur a 9 kilómetros por hora La máxima prevista para hoy es de 28 grados Como bien dijiste, Rolly De a poquito está comenzando a hacer calor Pero no se entusiasmen ¿No? Porque este viento del sector sur Que ahora está tímidamente soplando 9 kilómetros por hora Va a hacer que vaya bajando nuevamente la temperatura para mañana En el resto de la jornada de hoy El cielo va a estar parcialmente nublado Y va a continuar este viento del sector sudeste Para mañana miércoles, mitad de semana El cielo despejado, viento del sector sudoeste y atende La mínima 16 grados, la máxima 26 Poquito elevado todavía la máxima Pero, tan 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 tan, para el jueves A ver, ¿qué pasa el jueves? Que nos deparará el jueves El jueves, cielo despejado Viento del sector este Mínima 13 grados Y la máxima 23 Ahí ya comienza nuevamente a descender la temperatura Me ilusionó un poquito Dije, ya se fue el frío otra vez Bah, frío no El fresquito, el fresquete, el mañanero Sí, el Y la tardecita, noche Pero, bueno, ya se fue Se fue un ratito Pero vuelve con fuerza a partir del jueves, ¿no? A partir del jueves comienza a descender la temperatura Y viernes y sábados a un poquitito más Así que ya vamos a estar ampliando el pronóstico Antes de los títulos, quiero recorrer con vos la ciudad Silvia, nuestro director Enrique Matvijú nos va a regalar esas imágenes maravillosas que tenemos En cuatro planos distintos A ver, vamos al de la izquierda Arriba a la izquierda de la pantalla, obviamente Ahí está Esta es la avenida Juan Domingo Perón Así es Hacia el Puente Blanco Hacia el Puente Blanco Así se nota que se está trabajando en la obra de lo que es la autovía La continuidad de la autovía Que va a llegar en el proyecto original hasta la ciudad de Clorinda Cuando, obviamente, comiencen a desarrollarse las obras Pero, mientras tanto, avanza Por lo menos, hasta el empalme Ruta 81, Ruta 11, avanza la obra Ahora estamos en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y Circunvalación Exactamente, ahí se encuentra el Puente Sobrelevado Que está muy, muy avanzado Creo que a fines de mayo, decía, ¿no? O a comienzos de mayo, en realidad En mayo, sí Que se estaría habilitando oficialmente para el tránsito Todo tipo de tránsito El pesado, el liviano, el de las motos, bicicletas O los que pasen por allí Magnífica obra Además, una obra de arte muy linda Que da un aspecto de gran ciudad Exactamente Ahí está otro lugar Y la icónica cruz Nuestro portal de entrada a nuestra ciudad de Formosa Hacia la izquierda podemos ver Volvemos, Enrique, por favor Ahí está Hacia la izquierda podemos verse al fondo Ese edificio que se está construyendo Creo que ese va a ser, por ahora, el edificio más alto de la ciudad Por la cantidad de pisos que va a tener Así es Acá no se nota demasiado Pero pasando por ahí Se nota ese esqueleto que se va construyendo Que tiene muchos, muchos pisos Que todavía no termina En realidad parece que sigue más de 20 pisos creo que va a tener El edificio más alto por ahora ¿Qué más? Y la rotonda de la Virgen del Carmen También Otro acceso a la ciudad Sí Este, icónico también Y también están trabajando Se nota que están Ahí haciendo refacciones Ampliaciones También en todo ese sector Y lo que se puede apreciar obviamente Es ese cielo despejado Algunas que otras nubes Muy dispersas Pero prácticamente despejado Un hermoso día hoy la verdad Ese viento sur Tenue Pero muy, muy agradable Y el tránsito No está tan cargado Creería yo Está, sí Hay tránsito Pero no tan cargado Eso he notado Cuando venía para acá Siempre no se puede caminar No se puede transitar No se puede andar Hoy no Hoy es un día muy tranquilo Creo que los martes y los miércoles Están tranquilos A menos que sea un día lluvioso Se puede transitar con tranquilidad Con normalidad Antes de recibir a nuestros primeros invitados Que ya están acá en el piso Vamos a compartir con Silvia Mientras le mandamos un beso muy grande A Dani Lescano A nuestra co-conductora Que está con su hijo Tiago Que está en el médico en este momento Y me parece muy bien Está cumpliendo su función O su trabajo de mamá En este momento Así que mañana lo vamos a tener Nuevamente acá en Magazine Pero ahora sí Los títulos del día En esta edición Los títulos del día Martes 18 de abril Gildo Infrán Anunció la aprobación Del financiamiento Para la infraestructura Del lote rural Número 169 Se construirán 500 viviendas Y obras complementarias Con una inversión total Que supera Los 2.658 millones de pesos El gobernador de Formosa Gildo Infrán Anunció este lunes 17 La aprobación Del financiamiento Del programa Lotear Del Ministerio De Desarrollo Social De la Nación De esta manera Se proveerá De infraestructura A las 500 viviendas Que se construirán En el lote rural Número 169 De la ciudad De Formosa Vamos con más títulos El gobernador Inaugurará El nuevo edificio Del registro civil Del barrio 2 de abril El gobernador Gildo Infrán Dejará inaugurada Hoy Martes 18 A las 18.15 horas La obra Del nuevo edificio De la tercera sección De la delegación Del registro civil Ubicada En el barrio 2 de abril De la ciudad De Formosa Acto Que había sido Postergado Por inclemencias Climáticas Se trata De una obra Con una superficie Construida Total De 706 metros Cuadrados En tanto Que la superficie Total intervenida Comprende 1100 metros Cuadrados Y el último De los títulos Del día Antártida Del relevo De dotación De la base San Martín A la vista A la tumba De Pujato La maniobra Requirió Tres días El rompehielos Almirante Irizar Completó El relevo De la dotación De la base Antártica Conjunta San Martín Una de las Trece Que Argentina Opera en su Territorio Antártico Y una de las Dos Que junto A Belgrano Dos Se ubican Al sur Del círculo Polar Antártico Estos fueron Los títulos Del día Muy bien Silvia Después de los títulos Del día Vamos a abrir El living De Magazine En este primer bloque Quiero dar la bienvenida A Gabriela Guayo Él es un joven militante Del modelo formoseño Está trabajando En la localidad De Pirané Seguramente Vamos a tener Muchas noticias De él Dentro de poco tiempo Así que es un gusto Poder recibirlo Acá por primera vez En Magazine Lo conozco Hace mucho tiempo Y la verdad Que no sabía Que se dedicaba También a la política Obviamente Que todos nos dedicamos A hacer política Desde nuestro lugar Pero él Anda teniendo Ese contacto Directo Con la comunidad De Pirané Que es muy interesante Y nos va a comentar En esta nota ¿Cómo estás? Gabriel Buenos días Roli ¿Cuántos años Hace que te conozco? Nos cruzamos siempre Desde el 2003 Arapucho Cuando éramos todos flacos 20 años Nada más y nada menos 20 años no es nada Dice Silvia 20 años Para nosotros tampoco Empezamos todos juntos Allá en el 2000 Bueno, vos ya estabas Yo ya estaba Hace algún tiempo Empecé desde niño Empecé yo Tal cual Sí, sí, sí Igual que todos Gaby Siempre estuviste en la política Siempre estuviste mezclado Digamos Con los políticos Haciendo política Desde tu lugar Pero ¿Cómo ves al modelo formoseño Hoy en estos 20 años? O sea que estás hablando Del 2003 al 23 Pasaron 20 años Mucha agua ha pasado Bajo el puente Eso lo sabemos perfectamente Pero ¿Qué evaluación Haces vos De cómo fue evolucionando Este modelo? Que sos hijo De este modelo además Sí, tal cual La verdad que Bueno El modelo formoseño Primero Tenemos que dejar en claro Que nosotros somos Defensores Y estamos convencidos Del modelo formoseño Y de la Del cambio Que ha traído Para nuestra provincia Un cambio Realmente notable Y que se nota De este a oeste Y de norte a sur En toda la provincia Porque Nuestro señor gobernador No se ha olvidado De nadie Y se ve plasmado Como escuchaban Las noticias del día Cuando empezó hablando Del hoste rural 169 Y de la De la Cuando anunciaban 500 viviendas más Que eso comprende Al plan maestro Que Que son 5.400 viviendas Pero eso no es todo Porque Creo que alrededor De 6.350 viviendas Se están construyendo Se están construyendo A lo largo Y a lo ancho De la provincia Hoy Hoy en día Y eso es todo Gestión De De nuestro Gobernador Ni hablar De Del Acueducto Que se está construyendo Desde el río Paraguay Que pasa por Misión Laicí Y va hasta Hasta Villafañe Y bueno La verdad que De gestión Y de obras De nuestro Gobernador Tenemos Tenemos Mucha tela Para hablar Ahora Gabriel Me gustaría que hable Desde el interior Que es lo que conoces Fundamentalmente Vos decías Que es para toda La provincia Y vamos Las obras Se ha Distruido de manera Equitativa A toda la provincia Queda claro Cada vez que visitamos Nuestro interior profundo Pero Fundamentalmente En Pirané Cómo se ha trabajado Estos últimos años Desde la gestión Gubernamental Provincial Para Llegar con más Beneficios A los piranenses Bueno Para nosotros Que estamos Que estamos ahí O vamos A partir Vamos jueves Viernes Sábado Y domingo Vos sabés que yo Trabajo acá Bueno Vos me conocés Tenemos Una relación De amistad Hace mucho tiempo Vemos Vemos la obra Y la inversión Que ha hecho La provincia Vemos por ejemplo Que en la ruta 3 Se necesitaba Una ciclovía Para mayor seguridad De los motociclistas Y de los ciclistas Que se ha hecho Se ha iluminado Toda la ruta 3 Que pasa cerca Del Ejio municipal O del casco De la ciudad La obra La obra El acueducto Que es una obra Realmente Faraónica Yo realmente No pensé Que iba a haber Esa obra Y sin embargo Está ahí Con más de un 60% De avance Hoy Vemos Que se han Asfaltado Muchas calles Vemos Que se ha invertido Mucho en ripio En iluminación La verdad Que Que se nota Las obras Que tiene en ejecución El gobernador En En nuestro querido Pirané Viviendas también No? Ya que estábamos Hablando de viviendas Se han entregado Viviendas Y están en ejecución Viviendas En este momento Así que Se hicieron En los barrios Se hicieron Muchos Centros Recreativos Que eso es Muy importante Porque Dentro de un diagnóstico Que hicimos En el pueblo Por ejemplo Nadie marcaba Como que faltaba Centros recreativos Ese estaba 100% La gente Estaba conforme Tenían las canchas En orden Tienen los polideportivos Que Que mandó hacer La gestión Del gobierno Provincial Así que La verdad Que Que está muy ordenado Allá Esa parte Ahora Puntualmente Como militante Este modelo Formoseño Como estás Trabajando Con los vecinos En esta localidad Bueno Nosotros Hemos empezado En el 2022 A caminar Mucho En las calles De Piranés En realidad Siempre lo hicimos Quizás en el 2022 Empezamos Más fuerte Bueno Dos años No se pudo 2021 No se pudo Por la pandemia Tal cual Y bueno Y bueno Y a partir del Primero de diciembre Si ya salimos A caminar Las calles A visitar A los vecinos Pudimos armar Un lindo grupo De trabajo Con vecinos Militantes De diferentes sectores Con amigos Y también Hemos armado Un staff De profesionales Que llevamos Para ir mejorando Día a día A nuestro equipo De trabajo Como uno sabe Y bueno Y ustedes Que tienen un gran Equipo de trabajo Acá En la televisión O en el canal Perdón Lo que más cuesta Siempre Cuando el equipo Es grande Es La relación humana Siempre hay Algún tipo De fricción Y bueno Nosotros trabajamos En eso Y tenemos un equipo Ya sea de coaching Ontológico Profesional Tenemos Un coaching Político Tenemos Trabajadores Sociales Una licenciada En psicología Más que nada Para tener El equipo Unido Que nos entiendamos Y que haya La menor fricción Posible Que igual Como en todos Los equipos De trabajo Siempre está Presente Pero estamos Trabajando Hasta el mínimo Detalle No estamos Improvisando Y cuando hablás Con la comunidad Con los vecinos De los barrios Que te dicen Que te dicen De este modelo Formoseño Es intención Continuar Acompañando Porque creo Que hoy Por hoy Está el gobierno Provincial Está el modelo Formoseño Pero del otro lado Solamente hay críticas No hay algo No hay algo Que pueda llegar A traer Verdaderamente Al electorado No existe Otro proyecto Político Superador A la actual Bueno ¿Qué te dicen? Tenés mucha razón Opinan lo mismo No hay Un proyecto Superador Al del modelo Formoseño Y hay algo Y hay algo Que hay que reconocer Acá Del formoseño Y puntualmente Piranés Allá Yo Hoy Puedo estar Militando fuerte Para ser Candidato Pero hay que tener Claro que los votos Son del gobernador La gente Te deja claro Que los votos Son del gobernador Y en el último Sondeo Que tenemos Porque cada Veinte días Estamos haciendo Un sondeo Del pueblo Y de ver Cómo están los números Y hoy El 72% De los votos Eran azules Y el resto Decía No sabe Y no contesta O sea No digamos Un proyecto alternativo Si no No sabe Todavía No está decidido Pero el 72% Te dice Nosotros le vamos A votar Al gobernador Son votos azules Eso es bueno Así que sirve El trabajo De todos los compañeros Sirve Sirve nuestro trabajo El trabajo De los demás compañeros Que seguramente Van a estar Integrando otras listas Mientras que juntemos Votos azules Y sepamos Que estamos tirando Todo el mismo carro Está bien ¿Y la dirigencia Así lo entiende? Que hay que tirar Todos para el mismo lugar Para el Y yo creo que Lo El mensaje En los últimos Discurso La última Vece que salió El gobernador Es lo que Dejó claro Que tenemos Que estar todos Unidos Marcó la palabra Unidad Y yo creo Que sí Que entiende Y aparte Como dirigente Y como peronista Como justicialista Que somos Nosotros somos Adoctrinados Y cuando se baja Una orden La cumplimos ¿Qué pasa Por ejemplo Con los niños? Están trabajando En merenderos Con las familias En realidad No solamente Con los niños Y niñas Es una actividad Que hemos empezado Hace unos meses Hemos empezado Con No con muchos Pero hoy tenemos varios Y es Es una manera De llegar A la A los padres A las madres De ir a compartir De ir a hablar Nosotros En nuestra manera De De hacer De militar Buscamos Tener una relación Directa Con el vecino De que nos Conozcan No solamente De ir y pasar Una vez Sino Charlar varias veces Establecer una relación Con ellos Y que Y que ellos Se convenzan Que nosotros Somos Una buena opción Pero para eso Nos tienen que conocer Y para eso Tenemos que tener Varias veces Tenemos que tener Una relación Con ellos Y bueno A través de los merenderos Tenemos los domingos Un comedor Donde Está muy concurrido Que también Ahí vamos Y Y hablamos Con todos los vecinos La verdad que Somos bien recibidos Y estamos muy contentos Por eso Pudiendo tener Una vida Pastoral Y tranquila ¿Por qué decidiste Dedicarte de lleno A la política? Mirá Eh Vos más que nadie Me conoces Vos me conocés Hace mucho Vos sabés Como Inquieto siempre te vi Como empezamos Inquieto siempre fui Y Y cuando uno tiene Ya vocación De servidor De servidor público Contra eso Ya es algo natural A los 7 años Era monaguillo En Piranera Así que Ya empezaste a demostrar Desde chico Entonces Esa inquietud Hacia la comunidad Siempre Siempre la tuve Siempre Estuve presente Siempre ayudamos A mucha gente Antes por ejemplo No éramos candidatos A nada Y siempre tuvimos Una camioneta Que va y viene Y trae gente A los turnos Que tienen acá Que los trae Y los lleva También a veces Bueno por ahí No le da el tiempo Para hacer Autorizar alguna orden Vamos Le hacemos la gestión Eso de De toda la vida Sí Justamente porque Como te digo Tenemos vocación De servidor público Y estamos Estamos comprometidos Con el modelo formoseño Y con Con el gobierno De nuestro Conductor Que es el gobernador Gildo Enfran Te voy a preguntar Si O sea Que pensás vos A este modelo formoseño Le queda todavía Vida por delante Porque hay sectores Opositores Que dicen que Bueno hace 20 años Dicen que está agotado El modelo Por eso te pregunto Este modelo Por eso te pregunto Vos que trabajás Para el modelo formoseño ¿Tiene una larga Sobrevida todavía O es como dice La oposición Está agotado? Yo noto Que se está Renovando Y que se están Cumpliendo etapas Como todo Y Estamos empezando En una etapa nueva Tenemos que tener En cuenta Que En 1995 Cuando Llegó Esto era La nada misma Hoy estamos Estamos conectados A la red nacional De energía Que antes no estábamos Estábamos por un cablecito Hoy tenemos energía Como te dije Se está construyendo Un acueducto Se mejoró El servicio de energía En toda la provincia Se trabaja mejor Con el manejo De agua Que eso es Muy importante Bueno A Piranes Llegó el agua Después de tantos años Y hoy ya no tienes Inconvenientes Ni siquiera Gracias a Dios Y a la gestión Del gobierno Y También tenemos Caminos Es más Es más Ahora está en ejecución La ruta 23 Que va De la 81 De Palo Santo A General Belgrano Y bueno Todo eso Lo que trae Es progreso Y hace que Entremos En otra etapa Del modelo Formoseño En una etapa Ya Más Industrializada Si se puede Decir Empresarial Donde ya El que quiera Venir A invertir En la provincia Lo puede hacer Porque la provincia Está preparada Para eso Gabriel te agradezco Mucho que hayas venido Te agradezco Te agradezco A vos A Rolly Por darme Este espacio Y bueno Espero pronto Esté aquí De nuevo Con vos Y como te digo Te tengo Muchos aprecios Nos conocemos Hace muchísimos años Así que Gracias por darme Esta oportunidad Gabriel Aguayo Joven militante Del modelo Formoseño Trabajando Políticamente En la localidad De Pirané Nos visitaba acá En este primer bloque De Magazine Silvia ¿Qué te parece Si hacemos una pausa Y en un rato Vamos a estar también Contactándonos con Hernán Que anda recorriendo La ciudad Vaya uno a saber Dónde está Hernán Que es tan inquieto Y no se queda quieto Valga la redundancia Y recorre Todos los aspectos Que tienen que ver Con nuestra realidad De la ciudad Así es Rolly Vamos a una pausa Enseguida Volvemos con Nuestro movilero estrella Hernán Salinas Ya volvemos ¿Dónde estás Hernán? Hernán Ya volvemos Con más Magazine 2023 Acá Por Canal 3 Solo cuando veo Las fotos Y los videos Que tengo de ti Salí con otra Para olvidarte Y tener perfume Que te gusta a ti Tengo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me pido en tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú eres mejorado No tienes días grises En tu lado Y en tu lado Gracias por venir a cubrir Todo esto que es muy nuestro Así que agradecerles también Es parte de todo el proyecto Cristian Herrera y Matacos Canal 3 Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias a todos Agradecerles a todos Agradecerles a todos Agradecerles a todos Gracias a todos Gracias a todos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue Sica y chikungunya Debemos dar vuelta A los contenedores Para que no acumulen agua Y los mosquitos No se reproduzcan Usemos repelente Para evitar las picaduras Y también el herbicida biológico Que entregan los brigadistas El mismo No es tóxico Para los seres humanos Animales y plantas Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Ministerio de desarrollo humano Grupo de arpas Más grande de la Argentina Porque nos sentimos orgullosos El ser pomoseños Te invitamos a formar parte De este proyecto Conservemos nuestra identidad Hagamos cultura La conectividad Es fundamental Para el desarrollo Inclusivo Y con equidad Territorial Por eso Tendimos más de 2.200 kilómetros De fibra óptica Que garantizan Un acceso a internet Seguro En todo el territorio Provincial Con más de 1.700 edificios Públicos Escuelas Centros de salud Y comisarías Conectados Y cientos de puntos Wi-Fi Gratuitos En espacios públicos Así es Hormosa Una provincia De pie Y en marcha Y en marcha ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 internacional aquí en nuestra ciudad el 29 de abril al primero de mayo dentro de pocos días en el galpón g del paseo costanero reitero va a ser un encuentro internacional así que vamos a preguntarle a franco cómo se están preparando para este nuevo acontecimiento donde la gds va a ser protagonista hola franco hola roly buen día un saludo para vos y para toda la gente para toda la audiencia comenzaron a moverla a las piezas si aún no estamos preparando todo la verdad que estamos muy contentos como bien vos decías va a ser un evento internacional en el cual van a estar participando jugadores competidores de más de cinco países los que tenemos confirmado hasta ahora son los chicos bueno lógicamente argentina de paraguay venezuela colombia y de uruguay así que estamos muy contentos va a ser el primero en formosa el evento de estas características y bueno estamos preparándonos con todo y para que salga todo de manera espectacular que qué categorías se van a jugar bueno es un torneo un torneo abierto que quiere decir eso que van a estar todas las categorías y si puede jugar un chico de 89 años que de hecho los hay anotados contra un adulto mayor de 50 60 años cuántos competidores puede haber siendo abierto por un lado y siendo internacional con la presencia de cinco países así es roly bueno de hecho pueden pueden ser desde 50 jugadores hasta 150 200 hace poco se terminó un torneo mar del plata de las mismas características abierto que junto creo que 252 jugadores no tenemos un límite pero en principio nosotros esperamos 120 130 participantes como más como 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 tope no están trabajando con el ministerio de turismo porque esto obviamente va a traer mucho turismo si así es y estarán llegando por primera vez exactamente roly mucha gente que llega por primera vez la verdad que de parte del ministerio de turismo de parte del de la sanitaria de deportes del gobierno provincial en en totalidad la verdad que recibo mucho apoyo y estamos en constante gestión con ellos para que los los jugadores y las personas que vengan por primera vez a la provincia y sobre toda la ciudad capital puedan puedan pasar de la mejor manera posible en qué horario se harán las competencias bien roly tenemos como dijiste arrancaríamos el sábado 29 a las 2 de la tarde el cierre de inscripciones a la 1 de la tarde entre que terminamos de dar los últimos retoques hacemos el acto inaugural y comenzaríamos la primera partida a las 14 horas duran dos rondas por día serían dos partidas por día son tres días así que estaremos terminando posiblemente el lunes a las 6 de la tarde como fecha tope digamos estamos viendo los flyers que enviaste primero los premios es bastante interesante son los premios que se van a estar entregando así de rol y estamos muy contentos de que los jugadores locales y también los que los que vengan afuera tengan la posibilidad de tener un buen premio no formosa tendrá su representante formosa tendrá sí sí de hecho se va a representar al país entonces exactamente exactamente de hecho en un gran logro que que trabajamos con el apoyo del gobierno conseguimos que 30 jugadores formose años de toda la provincia de rol y no solamente de capitalino sino de de juárez de las lomitas de ibarreta de colorado de clorinda de la una blanca puedan venir a participar así que estamos muy 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 contentos con con eso en los flyers estamos viendo destacados ajedrecistas que me gustaría que pongamos en pantalla y cuentes quiénes son perfecto qué trayectores tienen dentro tenemos varios ajedrecistas destacados pero creo que los que te puedo nombrar que sobresalen más el jugador de conocido jugador de boca júnior kevin paveto que es un maestro internacional de entre los mejores 20 del país y después tenemos a lejos de dovitis que es un maestro que aparte muy conocido roly por ser un conferencista en cuanto a ajedrez educativo se refiere la verdad que una persona que sabe mucho trabajo incluso con escuelas de italia acá en latinoamérica tuvo muchos lugares así que estamos muy honrados de tenerlo a él también también jugadores de otros países como por ejemplo el maestro internacional mauricio jiménez de colombia tenemos a justamente ahí a al mirón ante el mirón que es el jugador olímpico de paraguay un maestro joven que tiene 30 31 años y la verdad que bueno tanto él como doctor fiore de buenos aires son varios de los jugadores que van a estar pisando suelo formación y que van a estar cumpliendo la mejor manera contra nuestros representantes capitalinos como es que cada vez son más niños los que se animan a la práctica de este juego ciencia así es roly bueno la verdad que estamos trabajando como vos bien sabés vos varias veces cubriste nuestros nuestros multitudinarios sí 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 nuestras escuelas por suerte no tenemos varias escuelas en la ciudad capital en diferentes barrios y la verdad que estamos apuntando a chicos de entre 6 y 7 años en adelante queremos que conozcan esta disciplina que se animen a participar que aprendan a jugar y bueno una vez que arranquen se van a ir sumergiendo en este en este mundo no volviendo lo que va a ser la competencia internacional quienes van a estar en el galpón g público no porque obviamente se requiere imagino yo de mucha concentración van a estar los jueces los competidores así es roly bueno en principio vamos a preparar un espacio para para la gente que quiera ir a hacer parte del evento no pero como decís a la hora que arranque a la competencia dentro del salón de juego no pueden estar más que los jugadores y los árbitros los jueces que son los que van a estar fiscalizando el evento y gente de la organización porque lógicamente al recibir tanta cantidad de jugadores requiere de un de una cierta organización para poder asistir a todo a todos los participantes en todo momento no los tableros las fichas o las piezas sí todo pone formosa no de hecho te pregunto porque viste que son son delicados exactamente aparte como vos decís roly son juegos profesionales algunos incluso se puede tienen para transmitir partidas en vivo tienen son usb digamos entonces los conectamos a las computadoras y la gente desde afuera sin entrar al salón puede estar viendo las partidas en tiempo real digamos así que es toda una logística no cuánto puede durar la final con él no te mencioné este este torneo abierto tiene una característica que es con un ritmo clásico a 90 más 30 que quiere decir eso que vos roll y suponete que vayas a jugar tener un ritmo base de una hora y media y por cada movida que vos hagas se suman 30 segundos a tu reloj quiere decir que es 90 más 30 es una partida puede durar entre 4 horas 5 horas depende de la complejidad y de la partida de los rivales va a ser también imagino una gran oportunidad para los chicos que concurren a las escuelas de ajedrez acá de la ciudad de formosa exactamente roll y de hecho tenemos unos cuantos chicos que van a participar y que tenemos mucha confianza en que van a hacerlo de la mejor manera cuantas escuelas están funcionando actualmente tenemos seis escuelas en las cuales estamos dando clases de ajedrez gratuitas bueno te puedo mencionar rápidamente el san francisco el lote 4 el lote 111 la nueva formosa el club fontana también que arrancó el año pasado y el circuito 5 que es el barrio 20 de julio en el cual estamos dando clases hace varios años la verdad que estamos muy 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 contentos con cuántos chicos se mueve cada bueno depende mucho del barrio porque también varían los días no hay días por ahí que son más hábiles para que los chicos puedan asistir pero tenemos entre 15 y 25 chicos por cada escuela y son chicos que ya tienen cierta experiencia o están llegando por primera vez sin ningún conocimiento no siempre la mayoría ya tiene un conocimiento previo por ahí el padre el tío el amigo en la escuela también pudo haber jugado entonces ya llega con una base también tenemos de todo tenemos chicos que ya saben jugar hace mucho tiempo chicos que arrancan por primera vez muchas muchas chicas también muchas niñas la verdad que el último últimamente tenemos muchas muchas niñas y la verdad que estamos muy contentos de que las mujeres puedan participar en este deporte y sean sean protagonistas no es un juego ciencia difícil no yo creo que tenemos ese tabú roly que hay que romperlo creo que son dos más siempre es bueno aprender de chico imagino sí sí pero como todo roly yo creo que como todo cuando uno lo aprende de chico absorbe mucho más rápido no es mucho más fácil poder aprender pero pero no yo creo que tenemos en el ajedrez dos tabúes que es el juego de ajedrez es muy 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 aburrido y que es muy difícil y creo que es falso no creo que es falso y como se llama el chiquito que siempre viene los chiquitos hasta grande ahora como se llama lo que enicio abuero claro claro quizá me olvidé el nombre pero digo ya están está creciendo sí 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 ya tiene diez años va a cumplir 11 sí él arrancó con cinco años por eso por eso es que los chicos crecen crecen y a un ritmo ni te imagina esta organización de quién es del gobierno si es como se organiza perfecto esto es el gobierno provincial en conjunto con la sanitaria de deportes con los ministerios con la red de escuelas comunitarias de ajedrez y con el club peones del norte no que es el club por el cual el torneo se hace posible para la federación argentina de ajedrez qué pasa con los hoteles hay muchos pedidos en muchas reservas porque decimos no solamente imagino vendrán los competidores sino también algún allegado entrenadores también porque no en este caso roll y yo estuvimos armando un pdf 2 pd firmamos en realidad no solamente los hoteles sino también los albergues temporarios para la gente que tiene para recibir a diferentes huéspedes y también roll y choca o sea no es que choca pero ahí cerquita con el encuentro de los contadores el encuentro de los públicos que vienen ahora justo se hace la misma fecha la misma fecha casi así que estamos ahí apretadito con los lugares pero pero gracias al gobierno provincial y la sanitaria de deportes que nos da a unos albergues para recibir a gente la verdad que estamos muy 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 eso es muy bueno porque no se les cobra o si no claro exactamente realmente no no digamos exactamente ya no gastan por ejemplo lo que es alojamiento que es una de las cosas que cuando uno compite sabe que tiene el pasaje y el alojamiento es lo que lo más costoso así que van a estar muy concentrados franco pero digo van a tener tiempo de recorrer la ciudad totalmente los lugares lindos totalmente de hecho distribuimos las rondas para que los jugadores tengan un tiempo prudencial ya sea de siesta o de noche para salir a caminar y a ir a los diferentes puntos de la ciudad capital no franco los que quieran sumarse a las escuelas de ajedrez tienen algún número tienen algún contacto a una red social donde puedan consultar así de roly bueno de hecho tenemos la página que se llama ajedrez en red fsa estamos en instagram y en facebook ahí van a encontrar toda la información que necesiten número de teléfono direcciones fotos y vídeos tanto de los de las escuelas como también de este evento que estamos por por arrancar el 29 de abril no está vas a evitar el pasado jueves no pudiste venir por la lluvia bueno obviamente no lo dificultó bastante y ese día se recordamos el nacimiento de kasparov que fue uno de los grandes cumplió así si no me equivoco 60 62 años y bueno también le dije lo mismo a los chicos a la tarde tuvimos clase cuando paró la lluvia tuvimos clase le comenté que ese día era el natalicio de uno para mí el maradona del ajedrez no como se le conoce claro pensé que era un poco más grande pero no bastante joven todavía sí sí está yo creo que el ajedrez y la política que se dedicó después bueno esa parte no hablemos porque es opositor a putin sí exactamente de hecho estaba estuvo preso y todo un quilombo todo un tema tuvo pero bueno nosotros destacamos lo que es la parte lo que es su arte exactamente franco muchos éxitos en este encuentro si por ahí tenés tiempo estos días no creo que tengas tiempo de volver con algunos competidores si llegan antes digo sí para poder presentarlos acá también buenísimo gusto no creo que tengas tiempo vamos vamos a buscar la forma dale gracias franco dale roly silvia qué te parece el ajedrez jugaste alguna vez te gusta tus hijos tu hijo perdón no tenés muchos hijos tenemos uno solo jugó alguna vez tu esposo me dijeron que tu esposo juega al ajedrez es cierto tengo tres hijos en realidad tres hijos tres hijos y mi esposo no sé nunca jugó al ajedrez tu esposo creo que no no sé después podría preguntarle a ver qué qué opina del ajedrez que es tan interesante sí sí bueno pero es muy interesante sí muy lindo muy lindo y tengo un tío sí que participa siempre en adultos mayores en los juegos evita y siempre sale campeón acá a nivel provincial de paso le mando un saludo francisco esquivel o sea que siempre representa a paco más conocido como paco esquivel siempre representa formosa en los juegos evita bueno y franco franco me olvidé decirte franco nos representó en tantas oportunidades en europa inclusive no cuando cuando fue la última vez que estuviste en europa le abrimos el micrófono a franco por favor antes de la pareja roly fue estuve en barcelona en málaga y también fue a giraltar estuve en febrero del 20 del 2020 fue te estuvimos siguiendo franco a través de las redes sociales así fue un parate por las redes sociales siguen habiendo competencias internacionales ahora sí a partir del año pasado se re se reactivó ese torneo particular roly no nunca más se hizo y era el abierto más grande del mundo 550 jugadores de 40 países así y vos estabas ahí estábamos qué honor no presente sí la verdad que sí con los mejores de los mejores exactamente varios campeones mundiales para presentes y gracias franco muchas gracias franco campus al coordinador de lo que va a ser el abierto internacional de ajedrez de la provincia de formosa desarrollarse el 29 de abril ahora dentro de pocos días hasta el primero de mayo silvia hacemos la pausa vamos a una pausa y ya volvemos con más magazine 20 23 acá por canal 3 lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido que está la vida me mejoró esta comisión lo que hizo fue redactar un documento un comunicado donde en ese comunicado nosotros damos confirmamos el diagnóstico positivo de gripe avial altamente patógena y que actividades se van a desarrollar tanto el senasa como el ministerio de desarrollo humano lo que hacen es es aplicar o ejecutar protocolos o manuales de procedimientos y bueno la idea es o lo que nosotros queremos es que se apliquen los protocolos que es lo que hay que hacer sanitariamente no hay otra cosa por hacer en ese caso que es lo inmediato lo que se procede al lugar se hace un cordón aproximadamente más o menos de 10 kilómetros 3 kilómetros perifoco y 7 kilómetros más 7 kilómetros de control de vigilancia o rastrillaje epidemiológico como dicen se explican las medidas sanitarias que están vigentes y lo que dicen los manuales de procedimiento y se hacen dos equipos uno el que se introduce en el lugar del foco donde actúa y otro equipo el que hace el rastrillaje epidemiológico todo esto lo hace el senasa ¿Qué pasa con el lugar donde puntualmente se encuentra casos positivos? Lo que se hace como te decía se toma las medidas el manual el senasa tiene un manual de procedimientos que tienen como objetivo evitar la propagación de la enfermedad la gente de desarrollo humano interviene en las familias hay creo que hay aproximadamente 4 o 5 familias que forman parte de ese foco y bueno, lo que se hace es proceder a los manuales de procedimiento ¿En el caso de esa familia perdería la totalidad de sus gallinas? digo, por una cuestión sanitaria Sí, se puso el sacrificio de todas las aves hay aves que ya murieron, sacrificio de las aves y también se hace un muestreo ese es exactamente, ese es el procedimiento ¿Qué va a pasar después, doctor, teniendo en cuenta que, bueno, muchas veces en este caso se trata de productores, de pequeños productores? Sí, estamos analizando esto también hay que decir claramente que el PAIPA también va a trabajar, va a colaborar o van a intervenir estos casos se está analizando la posibilidad de que ese productor si bien pierde sus aves hay una propuesta que se está trabajando es que una vez que se termine el periodo de disminución del riesgo que son aproximadamente 28 días más o menos es intervenir y darle una asistencia en estos casos Hola, bienvenidos a este espacio televisivo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario un espacio netamente formoseño netamente formoseño próximamente por la red de medios Donar sangre cada 3 segundos alguien necesita sangre no se puede fabricar solo donando salvamos 4 vidas es decir, la tuya y la de otras 3 personas pero necesitamos más por eso, tu colaboración es vital para que sea tu primera vez vos y yo podemos ser donantes de sangre Ministerio de Desarrollo Humano Todos Unidos Gobierno de Formosa Bueno, muchísimas gracias al programa Nuestro Pueblo Blue No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue, zika y chikungunya debemos dar vuelta a los contenedores para que no acumulen agua y los mosquitos no se reproduzcan usemos repelente para evitar las picaduras y también el herbicida biológico que entregan los brigadistas el mismo no es tóxico para los seres humanos animales y plantas si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Ministerio de Desarrollo Humano Todos Unidos Gobierno de Formosa Vuelvesencia Canal 3 te invitamos a conocer la historia de formoseñas y de formoseños que dejan su huella en nuestra querida tierra todos los jueves a las 22 horas por Canal 3 Si ya pasaron 120 días 4 meses desde que te diste la última vacuna contra el COVID-19 tenés que aplicarte el refuerzo seguí protegiéndote Ministerio de Desarrollo Humano Todos Unidos Gobierno de Formosa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. e Instagram como Canal 3 Formosa, YouTube, hashtag Canal 3 FSA. O también podés visitarnos en nuestra página web www.agenfor.com.ar. ¿Te das cuenta, Silvia, que nunca decimos que tengan mucho cuidado a la hora de transitar porque está interrumpido el tránsito? En tal o cual lugar, yo no sé si manejamos bien o simplemente no tenemos esa problemática que sí tienen las grandes ciudades y que todos los días escuchamos en los medios porteños. Por ejemplo, de que la Panamericana está colapsada. Acá eso no pasa, afortunadamente. Y toco más de la porlazura, que no vaya a pasar. Que no pase. No hay nada más. Que no pasa a partir de ahora. Insoportable que estar en el tránsito esperando que se normalice la situación. Pero bueno, vamos a cambiar de temas y vamos a hablar ahora de deportes. Antes hablábamos de ajedrez. Ahora vamos a hablar de básquet y de volei formativo. Porque nos visitan integrantes del Club Delfines, que es un club Nobel que acaba de celebrar el pasado mes de marzo su primer año de existencia. Que primeramente cumplió la escuelita de básquet, después el de volei. Y nos visitan tres profesores. El profesor Roberto del Agniolo, Camila Gamarra y también el profesor Ángel Armoa. Bienvenidos chicos. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias. ¿Celebraron o no celebraron? Sí, por supuesto. Eso no se puede dejar pasar por alto. ¿Con competencia o sin competencia? No, no. Hicimos solamente un brindis en el club. Y aprovechamos ahí para cantarnos feliz cumpleaños. ¿Cómo nace? No sé quién me va a explicar cómo nace el Club Delfines. Bueno, Club Delfines. Buen día, antes que nada. Rolly, ¿cómo está? El Club Delfines nace... Te sentís cómodo acá, ¿no? ¿Eh? Te sentís cómodo acá. Ya tenés mi panel dentro de vos, me parece. Me he ido a visitar. Pero voy a agradecer, ¿no es cierto? La invitación siempre es buena. El Club Delfines, Rolly, es como decíamos, nace, ¿no es cierto?, a partir de una idea sugerida, conversada sobre todo con Ángel en su momento. Era la idea de llevar o de generar ese espacio de iniciación deportiva en un sector quizá, digamos, un poco alejado de lo que es el centro de la ciudad. Nosotros veníamos... Parece muy bien, es fantástico. Veníamos trabajando en un principio del 2019 con Escuela de Natación en el Club Bancario y se nos ocurrió esa idea de lanzarla en el 2020. Nos agarró la pandemia, entonces quedamos ahí en un stand-by. Y a partir del 2021 dijimos, Ángel, este puede ser el momento en la temporada de natación. Lo veníamos conversando, charlando, viendo qué posibilidades, qué deporte iba a impactar y qué deporte por ahí nosotros nos sentimos más afines y más identificados. Entonces dijimos, bueno, termina la temporada de natación, vamos a lanzarnos con lo que sea el basque formativo. Iniciamos un 7 de marzo del 2022, con buena concurrencia. Arrancamos, de acuerdo, ese lunes éramos cuatro chicos, teníamos el primer día y hoy por hoy es impresionante lo que fuimos creciendo, ¿no es cierto? Ese boca en boca, ese me gusta ir a clase, me gusta ir a practicar, me siento como en casa. Fue generando y fue llevándonos, ¿no es cierto? Hoy por hoy ya tenemos casi 50 niños que están en las categorías formativas y siguen sumándose porque la inscripción y la apertura del espacio que tenemos no se cierra nunca y vamos creciendo. Y después, al día siguiente, Ángel también con otra profe, que era la profe Sonia, inician lo que sea volei, que también fue dando su fruto y hoy por hoy se encuentran en otras sedes que ya el profesor Ángel en su momento lo va a saber comentar y detallar bien en profundidad. ¿Cómo nace la parte volei del club? Bueno, Roberto, esto nos comentaba, el tema de generar espacios en donde los chicos puedan participar en las diferentes disciplinas, porque si bien nosotros somos apasionados del básquetbol, pero también queríamos que sea abierto. Veníamos de la escuela de natación, que es donde surge toda la idea también. Roberto no lo mencionó, pero es producto de que los padres nos pedían, profe, después de natación, porque la natación tiene su temporada, en el club donde nosotros estábamos, si me permitís decir, el club AME, que es el que nos abrió las puertas para este proyecto, terminaba en febrero. Entonces los padres nos decían, profe, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces ellos mismos... ¿Cómo nos entretenemos a los nenes? Exactamente, nos fueron empujando también a esto, y como decía Roberto, estaban las personas que participaban y que participan de las actividades que lleva adelante el Club del Fine, son justamente las personas que están alejadas del casco céntrico. Nosotros abarcamos todo lo que es la Nueva Formosa, el Liborsi, Sagrado Corazón, todo ese sector, San Juan Bautista, ese sector, digamos, que estaba un poquito más retirado, y entonces nos decían, ¿qué posibilidad? Bueno, a partir de ahí surge la idea también de darle esto, que es la otra disciplina, el vóleyo. Que obviamente tuvimos que ir a pedir ayuda a los que sabían del vóleyo, y en ese momento recurrimos a la profesora Sonia Jiménez, que nos ayudó en la formación de lo que es el vóley delfines. Y Camila, ¿qué labor te toca hacer en el vóleyo? Bueno, yo estoy en la categoría mini y la categoría de primera división, masculina y mini, femenino, mixto sería, y en la primera división tengo solamente varones. ¿Pero qué disciplina? Básquet. Ah, básquet, básquet. Bien. ¿Y cómo se suman las nenas a aprender las disciplinas que están enseñando? En el básquet es un poquito más difícil porque tienen ese miedo al contacto, pero se van sumando bastantes nenas a querer conocer lo que es otra disciplina, que no sea tanto el vóley, pero vamos. ¿Y cómo llegan? ¿Con mucha inquietud? ¿Con ganas de aprender? ¿Cómo es la disciplina de los chicos a la hora de aprender, o sea, básquet en este caso? Comienzan tímidos. ¿Tímidos? Sí, con mucho miedo, pero cuando van agarrando confianza ya se van soltando y van agarrando buena habilidad también. ¿Y la existencia de la unión también a los chicos los motiva desde muy chiquitos? Sí, sí, los varones más que nada al llegar a la unión o ya a la NBA, como dicen ellos, que quieren seguir formándose para poder llegar a otro nivel desde ya, desde chiquitito. ¿Y los padres qué dicen? ¿Cómo acompañan los padres? Sí, por suerte y gracias a Dios. ¿Los dejan trabajar a los profesores? Porque a veces los padres son muy exigentes. No, no, no. Mira, Rolly, en ese aspecto, perdón, Camila, en ese aspecto quiero hacer una salvedad. Nosotros, y creo que es de recalcar, nosotros somos un grupo de padres espectaculares, espectaculares, nada que objetar porque es un grupo que nos ayuda continuamente. Vos sabés lo que cuesta armar un equipo de trabajo y llevar adelante una actividad deportiva con todo lo que ellos conllevan, ¿no? Y es un grupo de padres que nos deja trabajar cómodo, que entienden que los chicos están en esta edad, en una edad formativa, en donde tienen que divertirse, disfrutar del juego. Y en donde todos juegan, aquel que tiene mayor habilidad como aquel que recién está aprendiendo. Entonces, creo que ellos lograron entender ese mensaje que nosotros bajamos desde el primer día y hacia ahí vamos y hacia ahí seguimos. Y ese es nuestro punto, digamos, de partida que lo venimos sosteniendo a través de estos, no largos años, sino que de este año y seguramente vamos a ir por más. Roberto, ¿qué días se juntan para la enseñanza de ambas disciplinas? Nosotros particularmente estamos con Basque y ahora viene la aclaración. Arrancamos, como dijo Ángel anteriormente, en el Club Bancario. Y gracias a gestiones, ¿no es cierto?, que nos fueron ayudando también externas. Hoy estamos en una nueva sede que es la escuela número 17, 8 de abril, que está en el barrio El Pucú, que es frente al bancario, nada más. Dejo no nos fuimos. Hermosa escuela a propósito. Sí, con fantásticas instalaciones. La amabilidad también de todo el cuerpo docente que nos permite desarrollar. Hay escuela nocturna también, nos permiten igual seguir desarrollando bien las clases del dictado, ¿no es cierto? Lunes, miércoles y viernes, de 18.30 en adelante, estamos con lo que sea Basque. Y martes, jueves y sábado están con lo que sea Volei. Pero Volei también tiene una subsede, que es en la escuela 545 del barrio La Nueva Formosa. Ah, bien pensado ahí, porque ahí, ¿cuántos niños hay en La Nueva Formosa? Gracias a Dios. Está lleno de chicos. Sí, sí, sí. Y también, la apertura que nos da la cercanía ahí, hay tres chicos que vienen del barrio, inclusive Villa del Carmen, a practicar. El acceso, como hoy sabemos, gracias a la autovía es rápido, hay colectivos que llevan y traen, vienen de todos lados. Como dije hoy, las inscripciones no están cerradas, las puertas siempre están abiertas. Y las ganas de que ellos quieran jugar, aprendan a jugar y quieran seguir jugando, es lo que a nosotros nos motiva. Y nosotros, en lo que sea Vázquez, también tenemos al profesor Juan Pablo, que hoy por hoy está trabajando con los chicos más pequeños, que son de 4 a 9 años. Después ya pasan con Camila, que es la etapa de mini. Pero es agradecer más que nada a esos padres que ya con 4 años, hoy por hoy hay una foto ahí que pasa, donde está Camila, que es nuestra pañal más pequeña, tiene 4 años. Y juega una barbaridad, ella se entretiene, disfruta. Y también está Dylan en la misma foto, que tiene 6 añitos, que son de una de preescolar y el otro está en primer grado. Son nuestros más pequeños ahí en esa foto. Son los que más disfrutan, digamos, y son los que van contagiando y van llevando el boca en boca de ese, venís, sumate, vamos a hacer básquet. Y así es como vamos creciendo y vamos enriqueciendo todo, sobre todo la psicomotricidad del niño en esa primera etapa. No quiero dejar pasar la oportunidad, ya que lo mencionó Roberto, el tema de la institución donde estamos trabajando. Tanto en la escuela 545, agradecerle a la directora Martínez Susana y en la escuela número 17, 8 de abril, donde está la profesora, la directora Graciela Pérez. Que nos abrieron las puertas para que estos chicos puedan tener un horario y disfrutar de los encuentros deportivos que vamos generando. Hacer mención también que la escuela 17 pudimos lograr también por gestiones del vicegobernador, a través de Pablo Oliveira, que nos dio una manita ahí como para poder ingresar a la escuela y poder tener la actividad con los chicos. Que hoy, realmente vos decías, es una institución de primer nivel. De primer nivel. Bueno, como todas las escuelas. Como todas, sí, sí. A nosotros nos toca estar en estas dos. Pero todas las escuelas de la provincia de Formosa creo que tienen un espacio deportivo envidiable para cualquier otra persona que venga. Como profes, ¿cómo viven esto de que todas las escuelas tengan su polideportivo, su cancha para hacer actividades? Mirá, particularmente... Nuestra generación no la tuvo. Inmensamente feliz. A mí me tocaba dar clase bajo el sol. Hoy, por decirte, en la 33, estará haciendo el polideportivo techado. O sea, eso es buenísimo. Buenísimo. Bueno, pero así, quiero decirte, en todas las instituciones educativas, creo que los profes hoy, en el lugar donde estamos trabajando, es un lugar digno y de primer nivel. Con vestuarios, además. Con vestuarios. Camila, y en este corto año de existencia del club, ¿tuvieron la oportunidad de hacer encuentros de intercambio, de competencia, foguearlos a los chicos en la competencia? Sí. Usualmente tenemos los viernes los encuentros con diferentes clubes, en todas las categorías. Empezando con los mosquitos, hasta la primera división. Y ahora la primera división está jugando lo que es el torneo de la asociación. Que es nuestro primer, nuestra primer, ¿cómo se dice? Comienzo a un torneo más grande, que no sea tan amistoso como tenemos los viernes. Roberto, ¿cuál es el objetivo del club? Digamos, enseñar estas dos disciplinas, sacar campeones, o que los chicos aprendan, se diviertan, compartan. También, si vamos a la parte, digamos, cuando uno hace una escalera es siempre para ir un poquito más alto, ¿no es cierto? Entonces, acá en cuanto a lo que sea lo formativo, siempre buscamos, como decía Ángel, que el niño se divierta, se entretenga, aprenda jugando y jugando aprenda. Es el ida y vuelta en ese sentido. Y ya con respecto a decir la escalera que hablamos, es importante tener siempre gente más grande, que sea el espejo o el ideal para estos niños que están creciendo y viendo cómo va avanzando la disciplina en sí, en el deporte. Arrancamos, como decía Camila, este fin de semana, se jugó el primer partido, la primera fecha de la asociación capitalina de básquet. Jugaron los chicos de primera con un fuerte respaldo de las inferiores que fueron a ver el partido. Ellos, obviamente, hacen la hinchada, el aliento permanente. Nosotros que estamos ahí acompañándolos, por ahí quedamos medio sordos de los que gritan. Pero ellos se divierten, ¿no es cierto? Y ven, sobre todo, y anhelan llegar a ese espacio que es la primera. Entonces, ese pasito a pasito, ese escalón a escalón que van dando, es importante. Y que lo vayan teniendo desde un primer momento. Sobre todo también en la cultura sana, ¿no? El saber respetarse, el saber acompañarse. Y acá también el papel fundamental, como ya lo remarcaba hoy Ángel, vos también preguntabas, los padres. Esa educación, ¿no es cierto?, ya viene desde la casa y se nota, se siente y se predispone, ¿no es cierto?, al buen trabajo. Porque los padres vemos que están interesados, nosotros, hay algunos que se enferman, enseguida nos comunican. Para no entender o por ahí decir, no, dejó de venir porque no le interesa. Es porque se operó. Y aprovecho, en este caso particular que hicimos una enfermedad, Dylan, que es uno de nuestros jugadores de mini, se operó de apéndice. Y por un tiempo va a estar, ¿no es cierto?, relegado a las canchas. Entonces, aprovechamos en nombre de los tres profes, mandarle un saludo enorme y que se recupere pronto para volver a sumar a la cancha. Rolly. Sí, Silvia. Sí, voy a hacer una pregunta que nos llegó al celular, al 374-20-3855. Para inscribirse, requisitos y edades, edad mínima y máxima, tanto para básquet como para vole. Sí, los requisitos básicos, el certificado médico que necesitamos que ellos tengan porque van a hacer una actividad física. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que ese chico pueda realizar. Los días tenemos de lunes a viernes. Estamos en la escuela 17, a partir de las 18.30 horas. En el básquetbol no tenemos, en realidad, una edad, tenemos una edad mínima que es de 4 años, que comienza con la categoría de pañales, hasta el de 100, si quiere. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Mientras guste del deporte y quiera practicar, bienvenido sea. En el voleibol también tenemos, a partir de las 19 horas, en la escuela 17 y en la escuela 545 también, desde las 19 horas. Ahí sí, nosotros pusimos un tope de edad por una cuestión de tiempo y espacio. Ahí tenemos hasta los 18 años nada más. Bastante bien. Sí. Muy bien, diría yo. Gracias Roberto, gracias Ángel, gracias Camila por venir. Muchos éxitos y a seguir haciendo esto que tanto atrae a los más pequeños, sobre todo. Gracias a ustedes por venir. Muchas gracias, Ruli. Sirvia, ¿hacemos una pausa? Vamos a una pausa y ya volvemos con más Magazine 20, 23, hasta minutitos antes de las 12. 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático, cómo se siente si rebota en los neumáticos. 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape, hagamos un corran con ese bate. Dígame usted, si me permite que lo desbarate, quiere que el cinturón te lo desate. El programa Nutrid asiste con productos frescos y nutritivos provenientes de familias paiperas a más de 17.000 hogares. Con ello, promueve la seguridad alimentaria y contribuye al crecimiento de la economía regional, a partir de la compra a más de 700 pequeños productores locales de 18 localidades. Así, el PAIPA permitió que las familias, que antes necesitaban recibir asistencia alimentaria para subsistir en la chacra, hoy en día son quienes abastecen de alimentos a miles de comprovincianos de la ciudad. Así es Formosa, una provincia de pie y en marcha. El Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos, Eros, se encuentra ubicado sobre la avenida Napoleón Uriburu, al 57 de la ciudad capital. El gobierno de la provincia de Formosa inaugura la refacción integral del edificio, que llevará el nombre del doctor Luis María Fernández Basualdo, en honor al primer administrador de la institución. La infraestructura edilicia cuenta con dos plantas y se erige en una superficie total intervenida de 510 metros cuadrados. En el ingreso principal, posee un hall, un sector destinado a la recepción, cuenta con oficinas, un área de cocina, sanitarios y un salón de usos múltiples. En planta alta, se refaccionaron más oficinas, sanitarios, y se construyó un local destinado a depósito con acceso independiente por una escalera externa. Por su parte, las obras exteriores que se realizaron fueron renovación de fachada, refacción de vereda, iluminación y parquizado, además de la provisión de matafuegos contra incendio, revisión y reparación de instalación eléctrica y sanitaria con pintura interior y exterior. Aplausos Abogad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora no podía entrar y resulta que esa chica me ayudó para comprar todas las cosas porque no podía entrar y gracias a Dios. Estoy viniendo del alta complejidad porque me hicieron curación recién porque me sacaron la uña. Y estoy viniendo de ahí, así que está todo bien, gracias a Dios. Muchas, muchas gracias. Y el precio es impresionante. Usted agradece el buen trato entonces, ¿no? Sí, gracias, 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 gracias. Mi hermana que está en Buenos Aires siempre dijo, le voy a traer al gobernador acá y le voy a llevar a Fernández allá, me dice. Y yo le cargo, le digo, no, no puede ser. Sí, me dice, porque es todo lo que vos me contás, me dice. Sí, porque yo me hago tratar acá en el alta y me atiende re bien también. Así que todo, todo bien. Gracias, gracias, gracias. Cuéntenos, la vemos emocionada también, ¿no? Agradeciendo por su aderaña alimentaria. Cuéntenos qué productos consume, qué es lo que mayormente adquiere acá en este programa. Todo, todo, porque la leche, el pan, el huevo, todo, todo. El maíz, todo. El queso, estoy comprando a dos mil el queso. Allá lo compré a mil trescientos. Gracias, gracias, gracias. ¿Estás llevando todo para preparar la comida de Semana Santa? Todo, todo. Y barato. Gracias. Seguimos con más Magazine 2023. 23 grados la temperatura en estos momentos en Formosa. Ahí vemos más tránsito, Silvia, pero no hay embotellamiento. Muchas motos, muchas motos. Muchísimas motos, fíjate vos, cierto, ¿eh? Bastante motos. ¿De dónde aparecen tantas motos? Ahí están. Van todas hacia el sur. Porque esa parte va hacia el sur o hacia dónde? No, hacia el sur. Hacia el sur, sí, sí, sí. Hacia el sur de la ciudad, a Villa del Carmen, Virgen del Carmen. Muy bien, regresamos a Magazine. Vamos a dar la bienvenida ahora a una integrante de la Secretaría de la Mujer del Gobierno Provincial. María Morínigo está con nosotros para hablar de una temática. Creo que a Silvia le va a interesar mucho este tema. Ella que es docente y trabaja con, o trabajó mucho tiempo con niños y adolescentes. Vamos a hablar del grooming. ¿Qué es el grooming? Es el acoso con la utilización de una herramienta como es Internet. Internet, acoso de niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto. Que reitero, usando Internet, acosa a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Pero para que nos dé más detalles y que están trabajando en esta temática preocupante y creciente en nuestro país y en el mundo, está María con nosotros. Hola, María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, más detalles de lo que es el grooming. Digo, para alertar a la comunidad, sobre todo a los padres que tienen por ahí a sus hijos que están constantemente utilizando Internet. Que es una herramienta muy valiosa, pero también tiene sus cosas negativas. Sí, exactamente, como vos lo decías. Bien lo dijiste, el concepto de lo que es grooming, que justamente es un abuso, una cosa sexual a un niño, niña, adolescente, de parte de un adulto. Hombre o mujer, no importa. Claro, por medios digitales, con las intenciones de cometer un delito de tipo sexual. Bueno, como para entrar en panorama, está bueno comentar esto de que venimos de un mundo, un mundo material, donde todo se percibía a través de los sentidos. Esa realidad fue mutando, hoy en día pertenecemos a la cuarta generación, que es un mundo cibernético, en donde, si bien la tecnología es buena, hubo muchos avances gracias a la tecnología, también nacieron nuevos delitos. Entonces, así nace el grooming. Es un delito cibernético que está tipificado en el Código Penal, en el artículo 131. Bueno, el Código establece una pena de entre 6 a 4 años para estas personas que cometen este tipo de delitos por telecomunicaciones, comunicaciones, tecnologías de transmisión de datos, para las personas que sean mayores de edad que intenten cometer algún tipo de delito de abuso sexual. Estamos hablando de la utilización del WhatsApp, de las redes sociales como Facebook, como Instagram, por ejemplo, la posibilidad que tienen los adultos de contactar a los niños, haciéndose pasar muchas veces por gente de su misma edad. Ajá, sí. De esa manera, digamos, intentan engañarlos y los engañan muchas veces, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es la forma en la cual se manifiestan estos delincuentes? Entonces, crean perfiles falsos. Generalmente, a veces crean perfiles falsos, otras veces no. Intento contactar a un niño, a una niña, a un adolescente, haciéndome pasar por un amigo, logrando tener su confianza para cometer el delito de acoso sexual. Hay cuatro etapas en las que se da este tipo de delitos, que a veces puede ir estructuradamente como a veces no. ¿Cuáles son las etapas? La primera es una etapa del enganche, en donde yo contacto al menor, logro su confianza, una vez que trato de enlazar una amistad, paso a la segunda etapa, que es la etapa de la confidencialidad, en donde yo con este menor trato de entablar una confianza, lograr que me cuente algún secreto, generalmente me comporto o utilizo términos como los niños. Por ejemplo, que me cuente cuáles son sus miedos, que me comente cuál es su secreto, cosas así como muy confidenciales. Luego paso a una tercera etapa, que es la etapa de la seducción, en donde esa información o ese secreto que él me brindó, trato de que tenga alguna connotación sexual. Entonces venimos con la seducción, le pido fotos, le pido videos, le digo que linda tu cara, que linda tu boca, me gustaría conocer tu cuerpo. Entonces una vez que trato de obtener algún tipo de confidencialidad de esa persona, pasamos a una cuarta etapa, que es la etapa del abuso sexual. En donde en esa etapa, generalmente lo que hago es una extorsión, una amenaza. Con la información que tengo, le pido más material pornográfico o trato de llegar a un contacto con la persona, a un contacto personal con la persona. A veces eso se da o a veces no se da. Es importante destacar que tiene importante este delito, es que el delito se configura con el solo contacto. No hace falta que se configure el delito, que yo realmente abuse del menor, sino que con solo contactar por medio de las redes con ese fin de abuso, ya se configura el delito. ¿Qué pasa en Formosa? ¿Se han encontrado con este tipo de situaciones? ¿Y cómo denunciar? ¿Cómo hacer la denuncia? Sí. En Formosa, en lo que es pandemia, se explayó mucho lo que es este delito. Bueno, es importante saber cómo prevenir. Por ejemplo, en cuanto a cómo prevenir los padres mayores adultos que tenemos hijos, tendríamos que tener un control en cuanto a la navegación de los chicos. Un control, un límite en horarios, ser amigo de los chicos y controlar en dónde navegan, qué tipo de redes usan, controlar con qué tipo de personas se relacionan, estas cuestiones. Y bueno, eso en cuanto a la prevención. ¿Qué hacer en caso de que yo esté sospechando que mi hijo puede ser? Puedo, por ejemplo, primero que nada, es importante que contengamos al niño. Hay síntomas que te demuestran esto. Por ejemplo, si vos ves que tu hijo bajó el nivel de educación, lo notas que se encuentra aislado, no quiere salir de su habitación, no quiere juntarse con sus amigos, uno que conoce a su hijo más o menos se va dando cuenta de cuáles son los cambios en el menor. Entonces, una vez que estoy sospechando de que puede ser víctima de este delito, trato de tener una conversación, lograr que me cuente, y no lo culpo. Trato de contenerlo. Después, tampoco me conecto a las redes y trato de contactar al agresor, y tanto de, no sé, porque se puede dar de que lo ahuyente a este agresor. Entonces, tengo que tratar de capturar, hacer capturas, guardar las informaciones y hacer la denuncia. ¿Dónde puedo realizar la denuncia? Como es un delito penal, se realiza en la policía o en fiscalía. O, muchas veces, si yo estoy sospechando que es víctima de este delito, me voy directamente a los organismos a que me asesoren cómo hacer, qué hacer en cuanto a estas situaciones. Porque también hay que ver cómo tratar con estos menores, qué aconsejarlo, cómo hago para hablar con él y que me cuente si realmente se dieron estas situaciones o no. Estas situaciones se dan de igual manera en niñas y en niños? En niñas y en niños y adolescentes. O sea, menores de edad, te estamos hablando, ¿no? ¿Y generalmente son hombres o también hay mujeres que se dedican a esto? Sí, sí, sí. Hay hombres, mujeres. ¿Y están trabajando con denuncias concretas, digo, en contacto con la policía? Sí, nosotros desde la Secretaría, si bien la temática no son temas de la Secretaría de la Mujer, porque son víctimas menor de edad y nosotros no trabajamos con víctimas menor de edad, sí, son casos que vienen mucho. Por pregunta de los padres, las cuestiones de abuso sexual a las menores hay muchísimas. Entonces es importante informarnos acerca de estos delitos, porque muchas veces nosotros creemos que solamente los delitos están cuando se materializan, cuando tu hija sufrió un abuso, cuando tu hijo sufrió un abuso. Entonces es importante que hay delitos que se dan en el ciberespacio, que es esta nueva generación. Entonces es importante informarnos acerca de esto. Y bueno, en la Secretaría personalmente se dan muchos de estos casos que vienen las madres a preguntar ante este tipo de situaciones. Bueno, entonces nosotros articulamos con otros organismos que se encargan de trabajar con chicos menores de edad. Lo importante es que los padres tienen que estar atentos a las actividades que realizan sus hijos, especialmente cuando están conectados. Sí, muchas veces, a veces los padres de noche es uno de los horarios donde más se dan este tipo de delitos, porque a veces los chicos están hasta altas horas y uno no tiene ese control. Entonces por ahí, son horarios en que los que cometen este tipo de delitos saben. Y ya está. Claro, están preparados para eso. Sí, exactamente. Pero lo importante es que hay penas, que hay una ley nacional que fue aprobada, que fue sancionada, promulgada, obviamente que está vigente, y que hay penas interesantes para estas personas. Sí. Los padres tienen que saber eso, digo. Sí, sí. De seis meses a cuatro años, ¿no? De seis meses a cuatro años. Perfecto. Cualquier información que requiera las familias, la Secretaría de la Mujer, dónde funciona, a qué número pueden contactarse, a qué redes sociales. Sí, bueno, nosotros estamos en España 7.35, ahora nos cambiamos hace poco ahí. Así que, bueno, tenemos el correo de la secmujer, arroba.gov.ar. Después, bueno, tenemos medios telefónicos, que no lo sé ahora. No, no, no importa. Igual en las redes sociales seguramente están, ¿no? Sí, sí, sí. También en todas las redes sociales sí que pueden buscar, tranquilamente. Sí. Pero utilizando responsablemente las redes sociales. Sí, sí, sí. La tecnología es buena, pero puede ser mala. Exactamente, por eso existe el grooming. Gracias, María, por venir. No, por favor, gracias a vos. Nosotros sí vamos a hacer una nueva pausa aquí en Magazine, pero queda un tramo todavía por delante. Así que invitamos a la audiencia a quedarse en la pantalla de Canal 3. Así es, Rolly. Ya volvemos con más Magazine 2023. ¡Suscríbete al canal! 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 tiempo gestándose, vinculada con muchas situaciones paralelas que toma ese desenlace. Ahora, lo importante de esto es poder hablar con las familias para que puedan estar atentas a las conductas de sus hijos, de sus hijas, a las señales de alerta, porque muchas veces uno tiene la falsa idea de que esto sucede de un día para el otro y muchas veces hay como pequeñas alertas a lo largo del tiempo que uno tendría que poder ir captando. Entonces, como papá y como mamá, nosotros sabemos cuándo hay algo que no anda bien en nuestros hijos. A veces con toda la dificultad de poder visualizarlo, pero una sensación tenemos. Lo importante de esto es cuando nosotros visualizamos que hay alguna dificultad en nuestros hijos, poder pedir ayuda. Claro, además creo que hay un pedido de auxilio también. Por lo general hay, digamos, una alerta. Lamentablemente a veces los padres no notan, ¿no? Sí, a veces uno minimiza, y eso es cuando hablamos de romantizar el suicidio. A veces uno minimiza las situaciones como diciendo, bueno, ya se le va a pasar, o bueno, lo dice porque es adolescente, está en una etapa, está enojado. A ver, cuando hay una expresión que tiene que ver con la falta de deseo de vivir, hay que prestar atención, ¿no? Es algo importante y no hay que dejarlo pasar. Entonces, cuando aparece esta alerta, hay que poner atención. Y por sobre todo hay que poder generar un espacio de escucha, ¿no? Y no digo hablar con nuestros hijos, digo escuchar a nuestros hijos. Porque muchas veces hay algo que necesita decirse, o que necesita expresarse, y que no encuentra lugar. A ver, a veces hay factores externos como la escuela, el club de fútbol, el amigo del barrio y demás que alojan esa demanda. Pero la familia es fundamental. La familia es el primer eslabón para poder captar la necesidad de ese adolescente, de ese chico. Y en todo caso, si es necesario buscar la ayuda, ¿no? Porque a veces en los más chiquitos es difícil saber cómo buscar ayuda. Entonces, nosotros tenemos que ser los primeros en identificar esta situación y en acompañar a los más chicos. ¿Llegaron algún tipo de conclusión en este encuentro que se produjo recientemente? Que en las imágenes que recién veíamos vimos o notamos que fue multidisciplinar. Es decir, varias áreas del Estado estuvieron presentes abordando la misma problemática. Por supuesto. En esta temática estamos involucrados todas, todas las áreas del Estado y toda la sociedad. Porque a veces sucede que uno quiere buscar un dueño del accionar o un culpable, digamos, en este tipo de situaciones. Y en esta situación somos todos partícipes. Las instituciones del Estado y, por supuesto, también la sociedad en general. Como instituciones del Estado hemos acordado en que hay trabajos puntuales que hacer en diferentes áreas, ¿no? Como le repetí, educativas, comunitarias, desde el abordaje sociocomunitario, por supuesto es muy importante tener en consideración esto. Entonces, se han ido pensando en acciones concretas por parte de diferentes sectores del Estado para poder abordar la situación y, sobre todo, para poder prevenir este tipo de situaciones. Para poder alejar la demanda antes, llegar a tiempo y evitar este tipo de situación. Le hiciste consulto. Hace unos muy pocos años atrás, una plataforma online puso en pantalla una serie denominada por 13 razones, donde la temática central es el suicidio de la protagonista. ¿Qué despertó esto? Vos sabés que yo soy docente y siempre la trabajo con mis estudiantes a esa serie. Porque lo que a mí me quedó es una serie muy cruenta, digamos, con muchas cuestiones bien fuertes. Y que removió este tema del suicidio y que lo puso sobre la mesa. Pero cuando vos pasás en limpio todo lo que sucede en la serie, hay constantemente un pedido de ayuda por ese adolescente que no encuentra lugar. Exacto. A los padres, a los maestros, a los compañeros, a los amigos. Un pedido de ayuda que era dejado de lado y que no podía ser escuchado. Entonces siempre le digo también esto a los estudiantes, que importante es poder escuchar y poder enfrentarse a veces a la situación que como adultos no nos gusta enfrentar. Porque ninguno de nosotros puede entender que un joven no tenga deseos de vivir. Pero sucede y no hay que hacer de cuenta que no pasa nada. Hay que enfrentarse a esa situación y hay que acompañar para que eso encuentre una solución, encuentre un camino, digamos, de resolución y que no se ejecute ese acto tan fatal. Entonces, esta serie, como vos decís, puso sobre la mesa el tema. Sí, sí, totalmente. Y creo que dejó bien claro que lo que esa chica, que es la protagonista de la historia, necesitaba era acompañamiento, era un espacio de escucha y un espacio amoroso, digamos, que recepcione su demanda y su necesidad. El IAPA tiene líneas, tiene la comunidad, forma, obviamente que sí, digo, pero ¿cuáles son las formas que puede comunicarse para asesorarse, consultar, acerca de estas problemáticas existentes? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, siempre lo repito acá, nueve centros de atención distribuidos en distintos barrios, dos centros de atención que están en el interior, en Clorinda y en Ingeniero Juárez. Y tenemos redes sociales, que generalmente es lo más accesible para los más jóvenes, Instagram y Facebook, en donde pueden mandar un mensaje y nosotros nos ponemos en contacto. O la línea telefónica, que es el 4455-151, que es el teléfono de línea, en donde también las personas pueden llamar y ponerse en contacto. Cuando uno necesita ayuda, ya sea la persona, la familia o quien sea, tiene que buscarla. Nosotros tratamos siempre en la posibilidad de recepcionar la demanda y de poder escuchar y de poder acompañar. Si en algún caso uno siente que no puede responder esa demanda, hay que seguir buscando. Pero busquen siempre ayuda. No se queden suspendidos o esperando, sino que siempre buscando ayuda. Y por supuesto que desde el gobierno de la provincia de Formosa, este es un tema que es trascendental, que es importante. Y transversal. Es transversal, tiene que ver con la vida de las personas, que es lo más valioso que tenemos nosotros. Y desde el Estado, por supuesto que vamos a hacer absolutamente todo lo que sea necesario para acompañar, para gestionar las demandas y para estar presentes en la necesidad de la gente. Silvia, última pregunta. Sí, tengo una pregunta de una televidente. ¿Qué pasa cuando, bueno, en el caso de ella, su hijo es amigo de una chica que tiene problemas, que sabe que tiene intentos de suicidio, pero no lo quiere decir, solamente lo sabe él y su familia, no lo quiere, los padres de esta chica no quieren, no saben, ella no quiere comentarlo. ¿Cómo pueden actuar esta otra familia amiga? Sí, es difícil porque a veces la persona que está en situación no quiere contar o no quiere poner en cuestión lo que le está pasando. Y es difícil para el amigo también porque es una responsabilidad. Entonces, en la medida que se puede acompañar a esa persona y demostrarle que pedir ayuda es importante, eso está bueno, que ese amigo pueda hablar con esa amiga y decirle, mira, yo creo que lo mejor que podés hacer es buscar ayuda, porque eso también es importante para mí y para mi familia, y buscar que esa demanda pueda encontrar un lugar. Y si la situación fuese de gravedad extrema y uno sabe que hay un peligro, hay que avisar, hay que poner en conocimiento la situación, es lo mejor. Uno sabe, digamos, hasta qué punto puede esperar y acompañar y hasta qué punto es necesario intervenir porque la vida de esa persona está en riesgo. Y a veces esa persona no puede darse cuenta de que está en riesgo su vida y es peligroso, pero uno sí y uno es dueño de tomar esa decisión. Lizzie Meyer, muchas gracias por venir a visitarnos. Gracias, muchas gracias. Ella es administradora del Instituto IAPA, Lizzie Meyer, en los estudios de Magazine, que comienza a despedirse en este segundo programa de la semana. Silvia, vamos a recordar los datos del tiempo y el pronóstico sobre todo. 23 grados en estos momentos, la temperatura en la ciudad de Formosa, la máxima prevista para hoy, 28 grados, el cielo va a continuar parcialmente nublado con viento del sector sudeste. Todo esto para hoy, día martes. Para el miércoles, recordamos el pronóstico extendido, cielo despejado, viento del sector sudoeste, mínima 16 grados, máxima 26. Y para el jueves, ya va a estar el cielo más despejado, viento del sector este, mínima 13 grados, máxima 23. A sacar los abrigos nuevamente, entonces, del ropero, porque se viene el fresquete. Lo que se viene ahora es el final de Magazine. Los esperamos, Silvia, mañana, ¿a qué hora? Mañana, a partir de las 10 de la mañana, acá por Canal 3. C3 Noticias, primera edición, ya llega. Quédese en sintonía. Volvemos mañana nosotros. Chau, chau. Chau, chau. Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes y entonces ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú seas mejorado Lo que te dice Paso Me duele ver que tú Lo que te digo Es lo que te dice Dese Lo que te dice Es lo que te dice Lo que te dice Ab Vere La Lo que te dice Es lo Gracias por ver el video. 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 Venía a los talleres de música de canto, bajo, guitarra, acordeón y bandoneón. Venía Cultura. Estamos acá en la ciudad de Pirané. Recorriendo las obras de nuestro programa Casa Propia Construir Fruturo. En este caso estamos recorriendo las obras que corresponden a 160 viviendas de 64 metros cuadrados de superficie y que se están repitiendo en toda la provincia. Estamos construyendo 80 viviendas en Pirané. Estamos utilizando materiales locales y también mano de obra local. En este momento contamos con 100 operarios, de los cuales el 80% son de Pirané. La obra va con un muy buen nivel de avance según los planes de trabajo pactados. En este momento contamos con 100 viviendas en Pirané. En este momento contamos con 100 viviendas en Pirané. ¡Suscríbete al canal! En el norte argentino, formando límite con la República del Paraguay, se encuentra Formosa, una provincia atravesada por el trópico de Capricornio y ubicada en la región más tropical del país. En su capital, que lleva el mismo nombre, sigue creciendo sostenidamente el proyecto del polo sanitario, con infraestructuras que siguen avanzando en su construcción, planificadas y materializadas en la gestión del gobernador Gildo Infrán. La imponente obra constituye un emblema sanitario para toda la región y refleja el modelo formoseño de salud, organizado por niveles de atención de complejidad creciente, al mando de un recurso humano de excelencia y de alta calidad profesional, apoyada en tecnología y equipos de vanguardia adquirido con recursos propios del Estado Provincial. Así, se levanta una fortaleza de salud diagramada y diseñada estratégicamente, que tiene como ejes el Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Domingo Perón, el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada y el Hospital Interdigital Evita, actualmente destinado a la atención exclusiva de pacientes afectados por coronavirus. A los distintos nosocomios, con los que ya cuenta el polo sanitario, se suman en plena ejecución el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, que brindará medicina metabólica nuclear, braquiterapia y radioterapia, único en la región con estas características. El Hospital Pediátrico, que dará protección y promoción a la salud infantil, considerada prioridad sanitaria en la provincia, que dispondrá de todas las especialidades pediátricas, técnicas diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación. El Hospital de la Madre y la Mujer, que se encargará del cuidado de la salud integral de las mujeres, el fortalecimiento del cuidado del embarazo y la promoción del parto seguro, entre otras acciones. A los anteriores se agregan el Laboratorio Central de Análisis Clínicos y el Centro Provincial de Hemoterapia, que darán apoyo a los profesionales para llevar a cabo las prácticas específicas de su competencia y acentuar así el cuidado de la salud de los pacientes. Cabe destacarse además que un rol primordial en medio de este megaproyecto sanitario ocupará el Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes, CITPEC, que dotado de una flota de modernas ambulancias, tendrá a su cargo el traslado de los pacientes desde los centros de salud y hospitales de menor complejidad de atención, tanto desde el interior como desde la capital hasta el lugar. También el desplazamiento de los pacientes entre los innovadores nuevos efectores para que reciban las prestaciones necesarias en el marco del tratamiento adecuado. De esta manera, el Estado Provincial, bajo la conducción del Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Infrán, continúa planificando, coordinando y llevando adelante múltiples e integrales acciones sanitarias, con estrategias específicas que garantizan la accesibilidad y la calidad de la atención a todas y a todos los formoseños. Ministerio de Desarrollo Humano. Todos unidos. Gobierno de Formosa. Ministerio de Desarrollo Humano. Ministerio de Desarrollo Humano. Ministerio de Desarrollo Humano. Ministerio de Desarrollo Humano. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a C3 Noticias, el servicio informativo de Canal 3. ¿Qué tal, Diego? Gabi, ¿cómo te vas? ¿Qué tal? Buenos días. Hermoso día martes, ¿eh? Hermoso día de sol fresco. Esplendido, con sol, por fin. Sí, por fin, el sol. Sí, es verdad. La lluvia hace bien, pero ya tanta no. Cansaba, molestaba, el sol fresquito, la verdad que un día bien, bien otoñal. Bien otoñal. Y el deporte. Y el deporte, Gabi, tenemos mucho para repasar. Vamos a hablar de lo que pasó anoche, Liga Federal de Vázquez, jugó estudiantes, le costó y terminó perdiendo el equipo rojo frente al cultural de Santa Silvina en el Centenario. Vamos a hablar del triatlón. Formosa recibió la séptima fecha de lo que es la Copa Argentina del Tría. Y vamos a hablar de handball. Primera fecha, rama femenina, rama masculina en el polideportivo policial. Arrancó la acción de la temporada 20-23. Muy bien, el deporte y muchísima información tenemos en esta hora que lo acompañamos. Y vamos a iniciar con el pronóstico del tiempo. Muy bien, hoy se espera una máxima de 28 grados. La mínima fue y será la noche 16 grados. Termómetro azul, un termómetro indicado para el otoño. Mañana miércoles 16 grados de temperatura mínima, 26 la máxima. Y el jueves más fresco aún, 13 grados de temperatura mínima, 23 la máxima. Pero miren, el sol a pleno. Así que un hermoso día soleado de otoño. Y ahora vamos a visitar la página de noticiasagenfor.com.ar donde da cuenta de la información de todo lo que sucede en la provincia. Y allí como noticia destacada tenemos la inauguración del nuevo edificio, el registro civil que presidirá el gobernador Infran en el barrio 2 de Abril. El gobernador Infran dejará inaugurada este martes 18 a las 18.15 horas la obra del nuevo edificio de la tercera sección de la delegación del registro civil ubicada en el barrio 2 de Abril de la ciudad de Formosa, acto que había sido postergado por las inclemencias climáticas. Así que hoy tendrá lugar y por supuesto con la transmisión de la red formoseña de medios. Y se realizó la apertura de sobres de llamado a licitación para la reconstrucción y repavimentación de la ruta provincial número 3 desde la intersección con la ruta 1 hasta el centro de la ciudad del Colorado. Esta primera etapa de la obra abarca 2.300 metros y tiene un plazo de 6 meses de ejecución. Hemos realizado la apertura de los sobres de la licitación para la construcción de una importante obra para el sur provincial, sobre todo para la ciudad del Colorado, que es el bacheo y repavimentación de la ruta provincial número 3 desde la intersección con la ruta provincial número 1 en una extensión de 2.300 metros hasta el centro de la ciudad. Y ellos ya, como están en un ámbito urbano, ya la conocen como Avenida Pellegrini. Está dentro de la ciudad, pero sigue siendo parte de la ruta provincial número 3. Esto, a partir de ahora, ¿qué tiempos son los que comienzan a darse en estos tiempos? Bueno, esta es la primera etapa de esto pasa a una comisión de preadjudicación que va a evaluar las tres ofertas, tuvimos tres oferentes que se presentaron a esta licitación. Se realizará la verificación de toda la documentación técnica, financiera, antecedentes en obras similares. De ahí saldrá una preadjudicación, después vendrá una adjudicación ya por resolución y después de esa adjudicación, la firma del contrato con la empresa que ha resultado ganadora. ¿Se estima que la obra se ejecute dentro de este año? Sí, 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 por eso yo pienso que todo este proceso, digamos, de adjudicación firma del contrato no puede demandar más de un mes y ya ahí tenemos 30 días, antes de los 30 días ya se tendría que comenzar la ejecución de la obra que tiene un plazo de 6 meses de ejecución. Esto es como la carta de presentación que va a tener nuestra comunidad para aquellos que nos visitan desde el Chaco, porque esa ruta provincial número 3 pasa a denominarse al ingresar al Colorado la avenida Carlos Pellegrini. Bueno, en su totalidad se va a repavimentar 2.300 metros en esta primera etapa, porque después continúa por la avenida San Martín, que también se va a repavimentar, y en un tramo que tenemos la avenida Gardel que se va a repavimentar. Así que es una obra fundamental, pasa por la mitad de nuestro pueblo. ¿Es la que pasa por la plaza, frente a la parroquia, digamos, toda la zona céntrica? Toda la zona céntrica. ¿Se vuelan a los colegios? Estamos muy felices porque el Colorado pasó a ser una opción turística en la región. Y bueno, poder recibirla con nuestra avenida repavimentada, la verdad que nos llena de satisfacción. Y el CENASA confirmó el primer diagnóstico positivo de gripe aviar en un establecimiento de Colonia Lalva, departamento Pirané. Ante esto iniciaron el bloqueo de la zona, como lo indica el protocolo, y se aplican las medidas sanitarias y el rastrillaje epidemiológico. Ante la notificación del primer caso de gripe aviar en la localidad de Colonia Lalva, en un establecimiento de producción avícola, se reunió el comité de crisis conformado por el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Formosa, la Fuerza de Seguridad y el INTA, para diagramar las acciones que se van a realizar en el territorio. Entre ellas se encuentra la atención del foco, la interdicción del establecimiento, la prohibición de movimiento de aves desde la zona del foco y lo que llamamos perifoco y zona de acciones sanitarias, que comprende un radio de 10 kilómetros con centro en el foco. Esas acciones se están realizando ya en este momento con el equipo de campo, el establecimiento ya fue atendido, los animales fueron sacrificados y las personas fueron puestas en atención por el servicio del Ministerio de Desarrollo Humano, se hizo una encuesta epidemiológica para ver el estado de situación y se está controlando los campos vecinos que tienen aves, que producen aves a su alrededor en este radio de 10 kilómetros, lo que llamamos rastrillaje y vigilancia epidemiológica activa. ¿Esto produce algún tipo de cambio en cuanto al consumo de carne de pollo o de las aves que son de traspatio? No, cabe destacar que el consumo de carne y de huevo no se ve afectado por esta enfermedad. Lo que sí, para evitar la diseminación de la enfermedad, prohibimos los movimientos comerciales de aves de traspatio en todas esas zonas aledañas para evitar la diseminación del virus desde el lugar donde está produciéndose el foco hacia otros establecimientos. Entonces, control de movimientos, interdicción del campo y rastrillaje epidemiológico son las tareas que está realizando el Senasa en conjunto con el Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Formosa, el Ministerio de Desarrollo Humano y las Fuerzas de Seguridad Provinciales que están colaborando con esta acción adeo. ¿Cómo afecta al ser humano esta nueva variante de la gripe aviar? Bueno, hay que recalcar que es de bajo riesgo de contagio al ser humano, pero el riesgo se produce a través de la manipulación y el contacto con excreciones y secreciones de las aves. La enfermedad que se produce es una gripe y, bueno, no es una enfermedad grave, pero en pacientes inmunosuprimidos, ancianos y niños, puede tornarse una enfermedad grave, pero queremos llevar tranquilidad. Si evitamos el contacto directo con aves con sintomatología o aves muertas, con sospecha de enfermedad, podemos evitar ese contagio tranquilamente. Y ante este caso de gripe aviar, organismos nacionales y provinciales trabajan de manera conjunta en todo el territorio formoseño de acuerdo al manual de procedimientos. Y debido a que las aves que se detectaron positivas a la gripe aviar tuvieron que ser sacrificadas, el Ministerio de Producción y Ambiente analiza una propuesta de asistencia a los productores afectados. Esta comisión lo que hizo fue redactar un documento, un comunicado, donde en ese comunicado nosotros damos, confirmamos el diagnóstico positivo de gripe aviar altamente patógena y qué actividades se van a desarrollar. Tanto el SINASA como el Ministerio de Desarrollo Humano lo que hacen es aplicar o ejecutar protocolos o manuales de procedimientos. Y bueno, la idea es, o lo que nosotros queremos es que se apliquen los protocolos, que es lo que hay que hacer sanitariamente, no hay otra cosa por hacer. En ese caso, ¿qué es lo inmediato? Generalmente lo inmediato es lo que se procede al lugar. Se hace un cordón aproximadamente más o menos de 10 kilómetros, 3 kilómetros de perifoco y más 7 kilómetros de control de vigilancia o rastrillaje epidemiológico, como dicen, se explican las medidas sanitarias que están vigentes y lo que dicen los manuales de procedimiento. Y se hacen dos equipos, uno es el que se introduce en el lugar del foco donde actúa y otro equipo es el que hace el rastrillaje epidemiológico. Todo esto lo hace el SINASA. ¿Qué pasa con el lugar donde puntualmente se encuentran casos positivos? Lo que se hace, como te decía, se toma las medidas, el SINASA tiene un manual de procedimientos que tiene como objetivo evitar la propagación de la enfermedad. La gente de desarrollo malo interviene, las familias, creo que hay aproximadamente 4 o 5 familias que forman parte de ese foco. Y bueno, lo que se hace es proceder a los manuales de procedimiento. ¿En el caso de esa familia perdería la totalidad de sus, en este caso de sus gallinas? Digo, por una cuestión sanitaria. Sí, se usa el sacrificio de todas las aves, hay aves que ya murieron, sacrificio de las aves y también se hace un muestreo. Ese es exactamente, ese es el procedimiento. ¿Qué va a pasar después, doctor, teniendo en cuenta que, bueno, muchas veces en este caso se trata de productores, de pequeños productores? Sí, estamos analizando esto también, hay que decir claramente que el PAIPA también va a trabajar, va a acabar o va a intervenir estos casos. Se está analizando la posibilidad de que ese productor, si bien pierde sus aves, hay una propuesta que se está trabajando, es que una vez que se termine, que se termine el periodo de disminución del riesgo, que son aproximadamente 28 días más o menos, es intervenir y darle una asistencia en estos casos. Y como escuchamos en la entrevista, también está trabajando el Ministerio de Desarrollo Humano en la evaluación del estado de salud de las personas que estuvieron en contacto con las aves. El doctor Julián Vivolini explicó que es muy baja la posibilidad de que las aves contagien a los humanos. Ante una notificación de la gente que estaba criando las gallinas, que tuvieron alguna muerte de gallina, hace la denuncia, va al Senasa, se toma las muestras, se hace el diagnóstico, obviamente por el protocolo es avisado distintos integrantes y ministerios, como el Ministerio de la Producción, también obviamente el Ministerio de Desarrollo Humano, nos formamos una comisión de emergencia, la cual se armó, también se trabajó obviamente a nivel local con el Intendente, que tuvimos muy buena colaboración obviamente, así que en eso se trabajó muy bien. Nuestra parte que consiste obviamente en evaluar el riesgo que tenían esas personas que estaban en contacto con las aves, a ver si alguna tenía síntomas o signos de haberse infectado de esta gripe, porque en realidad también es una gripe, es una influencia que es el nombre del virus, que es distinta a la que es sobre el circular que afecta al ser humano, porque este principalmente afecta a las aves. Entonces nos aproximamos al lugar, obviamente se hizo una evaluación clínico-epidemiológica, todo bien, por suerte y gracias a Dios, todo salió espléndido. Se hace un seguimiento desde el momento que fuimos nosotros, quedaban 10 días para continuar su seguimiento, que hasta hoy día inclusive es tan estable, ninguno tiene síntomas. Igualmente para que la gente por ahí que nos está viendo, nos está escuchando, la posibilidad de transmitir desde las gallinas hacia el ser humano es bajita la posibilidad. Existe, existe, por eso estamos charlando y viendo y fuimos a verla. ¿Y cuál es la gravedad que puede llegar en un ser humano? Sí, la gravedad es que primero es como una gripe mucho más fuerte de lo habitual. Entonces en ciertas personas puede causar la muerte, ¿no? No es lo frecuente tampoco, pero puede ocurrir. Por eso nos acercamos y se hace el seguimiento. ¿De persona a persona ya es más contagioso? Es muy poco probable. Imaginen todos los brotes que hay en animales en la Argentina y en Latinoamérica, porque también hay en Brasil, también hay en Chile, también en Bolivia, hay un montón de lugares donde ya se hizo diagnóstico de afectación de aves. Ahora, de todos, todos hay un solo ser humano afectado actualmente, que es en Chile, una sola persona. De los miles y miles de lugares que ya fueron diagnosticados, un solo ser humano hasta ahora fue afectado. O sea que la posibilidad es sumamente bajita. Si hubiese sido más fácil la transmisión, hubiésemos tenido miles y miles de casos, que hasta ahora no es eso. Así que en eso nos da cierta tranquilidad. Pero así también arrancó el COVID. Todo, no pasaba nada, no pasaba nada. Y después un día mutó y se transformó en una pandemia. Esperemos que no pase, Dios quiera que no pase nuevamente eso. Creemos que no, porque ya hubiese pasado hace rato. Así que hasta ahora está contenido. Y en la entrevista también consultamos al doctor Julián Vivolini sobre la situación epidemiológica del COVID en la provincia de Formosa. Y también se refirió al dengue y chikungunya. Dijo que hubo casos de pacientes en riesgo que necesitaron internación transitoria, pero que ya están recuperados. El informe semanal es bajito, los casos no han llegado ni a 20 casos semanalmente. Pero está, viste, el clima, llovió, está más fresquito. Probablemente venga una posibilidad, así como creemos que va a aumentar la cantidad de gripe, gripe humana, probablemente también se acompañe con un aumento, el pronóstico sería un aumento de casos de COVID. Así que instamos a la población, al que le falten los refuerzos, vacúnese. Pero en contraposición, o sea, una cal y una arena, los casos de dengue y chikungunya seguramente van a bajar. Doctor, dengue, chikungunya y COVID, ¿hay casos graves en atención? De dengue y chikungunya, mira, hubo casos que requirieron su internación transitoria, sí hubo unos casos, pero son personas que tienen factor de riesgo, que se requirió su seguimiento, dejarlo unas horas internadas, hubo unos casos, por suerte se recuperaron, pero eso es una cuestión que puede pasar, porque obviamente el mosquito no discrimina quién es joven y quién es sano. Va y se alimenta el primero que encuentra. Y hay algunas personas que tienen mucho factor de riesgo, personas mayores o que tienen problemas cardíacos, etcétera, y que algunos fueron afectados. Entonces, ese grupo de personas requirió un seguimiento un poquito más estricto, algunos que fueron de personas del interior y otras acá, pero por suerte hasta ahora todo bien. ¿Y en el caso de COVID? ¿Y en el caso de COVID? No, no, ahora no hay ninguno internado, sigamos así, por favor, y todo bien. Y ahora es momento de hablar del handball en el deporte. Sí, el handball, Gaby, que es uno de los deportes que más ha crecido, yo diría, no solamente en Formosa, sino también a nivel nacional. Pasó la temporada de playa, pasó la temporada donde se jugó mucho beach handball, y ahora vuelve el deporte, en este caso, en lo que es el indoor, en lo que tiene que ver con la superficie habitual, original, donde se juega el handball. Bueno, primera fecha en el polideportivo policial, rama femenina, rama masculina, arrancó la acción de una extensa temporada 2023. Este torneo lo llamamos Futuro Handball, porque es un torneo de menores, categoría menores, sub-15, categoría de 2008, 2009, 2010, 2011, en ambas ramas. Estamos acá en el polideportivo policial, se congregaron todas las delegaciones que van a participar del torneo, y estamos queriendo terminar ya por julio, agosto seguramente, por un torneo bastante largo, se va a jugar una vez por mes, en las diferentes localidades en las que están participando. ¿Los equipos de dónde provienen? Los equipos son de Villa 213, de Clorinda, de Pirané, de Villa Escolar, y acá de Laguna Blanca, y de Capital tenés San Martín y defensores de Formosa. ¿Va a haber una rotación de sedes para el torneo? Sí, sí, va a haber una rotación. Ahora, bueno, arrancamos acá en Formosa Capital. La idea es continuar el 6 de mayo en Villa 213, también va a estar dentro de lo que es el aniversario del pueblo de Villa 213. Así que, bueno, la idea es jugando, digamos, en todas las localidades. ¿Qué buscan con este tipo de torneos? Y fomentar el desarrollo en sí del Humboldt en esta categoría, ¿no? Buscar el futuro, obviamente, del Humboldt acá en la provincia, porque acá en esta camada de chicos va a estar el futuro, ¿no?, del Humboldt, los que nos van a representar tanto a nivel regional como nacional. Así que nosotros estamos trabajando en eso. Bien termina este torneo, arrancamos con el SUI 17 también, en ambas ramas, que son la misma localidad, y capaz que se agrega un par más, que van a participar en ese. Desde el principio de enero, que arrancamos con la escuelita municipal de Humboldt, lo venimos preparando de una manera para participar en todos los torneos que tenemos aquí en adelante, y creo que estamos trabajando bien. ¿Los equipos son en las dos ramas, femenino y masculino? Sí, en las dos ramas trabajamos con alumnos de distinta categoría, y alrededor de 50 chicos, entre chicos y chicos. ¿En la próxima fecha van a ser de locales? En la próxima fecha tendríamos la idea de ser locales, o sea, para festejar también el cumpleaños del pueblo, y llevar un lindo torneo de Humboldt. ¿Cuáles son las expectativas a la hora de competir y formar parte del torneo? Y las expectativas son las de siempre, tratar de crecer, de mejorar, de que los chicos se diviertan, que participen en esta clase de torneo, que hayan tenido una experiencia y que se formen como personas. Y la verdad que tenemos mucha expectativa, nos preparamos, recién estamos empezando más con las chicas, desde dos semanas que entrenamos antes de venir a competir, y los varones, al ser ellos parte de mis alumnos, tienen un poquito más de rodaje, pero, por supuesto, le va a venir bien en estos partidos. ¿Qué le parece tener la oportunidad de ser parte de la Federación de Humboldt y competir en este nivel, a nivel provincial? Y muy bien, algo que buscábamos hace mucho, hace más de 15 años que yo estoy con esto, y nunca se hizo, hasta que pudimos lograr. Y creo que le va a venir bien a todos, no solamente a mí, sino además a todas las localidades, para ir creciendo también a nivel provincial también. ¿Qué busca Pirané en este torneo? Y nosotros queremos que los chicos se fogueen, porque nuestro objetivo en los torneos, como siempre el objetivo de la mayoría de los equipos del interior, es lograr el pasaje a Mar del Plata, pero igual poder mostrar lo que nosotros hacemos en Pirané. Muy bien, hacemos ahora una breve pausa y seguimos con más C3 Noticias. Gracias por venir a cubrir todo esto que es muy nuestro, así que agradecerles también. Es parte de todo el proyecto Cristian Israel y Matacos, Canal 3, muchísimas gracias. Donar sangre, cada 3 segundos alguien necesita sangre. No se puede fabricar, solo donando salvamos 4 vidas, es decir, la tuya y la de otras 3 personas, pero necesitamos más, por eso tu colaboración es vital, para que sea tu primera vez, vos y yo podemos ser donantes de sangre. Ministerio de Desarrollo Humano, Todos Unidos, Gobierno de Formosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y continuamos en C3 Noticias con información del ámbito productivo, porque la Nación homologó el decreto firmado por el gobernador Infran sobre la declaración de emergencia agropecuaria para productores afectados por cuestiones climáticas. La medida de la emergencia agropecuaria es retroactiva, incluye a producciones de cucurbitáceas y bananas, y los productores afectados podrán acceder a beneficios impositivos y asistencia del Estado. El instrumento que fue comunicado por el boletín oficial de la República Argentina el día 13 de abril, fue una resolución del ministro de Economía de la Nación, el doctor Sergio Massa, que homologó la declaración de emergencia agropecuaria efectuada por el gobernador Infran vía decreto provincial, el número 13 barra 23 de este año, que fue declarado el día 30 de enero y que el día 2 de febrero fue tratado en Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario en la Ciudad de Buenos Aires. Esto significa que el trabajo de relevamiento del gobierno de la provincia de Formosa a través del Ministerio de la Producción y Ambiente, constatando los daños que sufrieron los cultivos de cucurbitáceas en las localidades de Villa 213 y en la localidad de Las Lomitas los días 20 y 26 de octubre del año pasado respectivamente, y las heladas tardías que se sucedieron también en las localidades de Laguna Naineg, Laguna Blanca, Buenavista, Riacho Gé, y Siete Palmas, que es el cultivo de banana, sufrió el efecto de este evento climático que se dio de manera tardía, allá por el mes de agosto también del año 2022. Esto el gobierno nacional ha decretado a partir de lo que significa la ley 23.506 de emergencia agropecuaria y que de ese modo los productores que fueron afectados están contemplados dentro de las medidas de, por ejemplo, alivio fiscal que permita acogerse a partir de esta homologación y el decreto correspondiente. ¿Cuáles son los alcances? Esto significa que estos productores van a poder acceder, por ejemplo, a través de los certificados de emergencia agropecuaria que emite la Subsecretaría de Producción Sustentable del Ministerio de la Producción y Ambiente, a, por ejemplo, deducir el impuesto a las ganancias, suspensión de embargos y de juicios que tengan productores, pero también refinanciar y regularizar las deudas provisionales que puedan llegar a tener. Estas son medidas de alivio fiscal que en el marco de las medidas económicas establecidas por el Ministerio de Economía estos productores pueden acceder. Obviamente también significa que a partir de las gestiones que el gobierno de la provincia de Formosa realiza junto al gobierno de la Nación, estos productores bananeros y de cucuruitáceas en estas localidades de la provincia pueden acceder también a asistencia en términos de aportes no reembolsables, pero también asistencia técnica para recomponer la situación de los cultivos dañados. Y también el subsecretario de la Producción, Lucas Rodríguez, expresó que la manifestación y corte en la ruta número 86 no tiene justificación técnica y responde a un interés de tinte político encabezado por un senador de la oposición. Son pedidos de claro corte político injustificados técnicamente porque en su momento, el año pasado, cuando el Ministerio de la Producción y Ambiente aconsejaba que debido a la falta de perfil de humedad en el suelo en esas localidades, no se aconsejaba la siembra de, por ejemplo, el cultivo de maíz o el cultivo de mandioca, porque la necesidad hídrica de esos cultivos no estaba cubierta por las lluvias que nos habían dado en esos momentos del año, estos pedidos actuales de ampliación de emergencia no tienen justificación técnica alguna. La emergencia agropecuaria no se puede dictar sobre cultivos que o bien no existían o bien no estaban recomendados porque se atiende situaciones puntuales donde eventos climáticos extremos surgen de manera sin previsión y que pueden afectar a esos cultivos. Y por lo tanto, también los informes técnicos de la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios confirmaban los informes técnicos del Ministerio de la Producción de que no existían perfil de humedad suficiente. Por ejemplo, en la localidad de Laguna Nainec estaba 106 milímetros abajo de lo que en general promedia las precipitaciones en ese lugar. Por lo tanto, son reclamos que están teñidos de un reclamo partidario por parte de dirigentes vinculados a un senador de la Unión Cívica Radical y que obviamente aprovechan las cercanías de los tiempos electorales para por lo menos generar distorsión en la información y por lo tanto también un encono de los productores de manera injustificada. Y que son pocos productores, no se ha visto en la ruta que son pocos productores y que no son los 796 productores afectados de banana en esa localidad. Y la Secretaría de la Mujer continúa capacitando organismos públicos de toda la provincia en materia de género y violencia de género. Y sobre este tema destacaron que también es importante que esta capacitación se dé en las empresas privadas. La verdad que comenzamos otra vez la semana con todos. Tenemos toda esta semana una agenda completa, tenemos Ministerio de Producción, PAIPA, tenemos una serie de organismos y también tenemos que ir al interior. Así que bueno, esperamos que este año que viene con una tarea sumamente completa todos los organigramos de la mujer, todas las actividades que hay que hacer, nos hacemos un tiempo para todos y trabajando, trabajando mucho, atendiendo mucha gente, vemos lo positivo de esto, es que la gente se va a denunciar. Si hay alguna empresa privada interesada en la capacitación, ¿ustedes también ofrecen justamente esto, la capacitación? Sí, sí. Nosotros, ojalá tuvieran todas las empresas privadas que quisieran capacitar, porque a eso habla de un compromiso. De un compromiso, de una problemática que realmente es transversal, ¿no es cierto? Y entonces, ojalá las empresas privadas muestren interés. Ay, ya hubo, ya capacitamos empresas privadas y la verdad que fue muy bien y con una asistencia completa de todo el personal de las empresas que hemos ya capacitado. Y en el marco de las capacitaciones de la ley Micaela, personal del Instituto Provincial de la Vivienda recibió información sobre cómo actuar en casos de violencia de género. En estas capacitaciones, siempre lo que nosotros otorgamos son herramientas para que puedan visibilizar y actuar en el momento en que pueden encontrarse con alguna persona que está atravesando una situación de violencia, tanto dentro del ámbito laboral como fuera del ámbito laboral. Aquí se trabaja con mucha gente que permanentemente está, ¿no es cierto?, en el Instituto de la Vivienda, porque son 100 personas que vienen o a actualizar sus datos o a escribirse. Entonces, tienen la oportunidad de hablar de la temática. Si bien es una temática muy sensible el tema de la violencia de género, requiere el compromiso de todos. En ese compromiso permanente, nosotros siempre decimos que encontramos en las instituciones que asisten a la capacitación más allá de la obligación, ese compromiso, ese compromiso de ayudarnos y ese compromiso de ayudar a la gente, primero con la escucha y después con la orientación, para decirles realmente, bueno, hay un lugar, hay personas capacitadas, podés ir aquí, esta situación no se soluciona de por sí, sin la presencia, sin la atención de una persona especializada, y de profesionales que tiene la Secretaría de la Mujer. Participar todos los agentes que trabajamos en la administración pública acá del Instituto Provincial de la Vivienda, en la capacitación de la ley Micaela, que es una ley donde debemos capacitarnos obligatoriamente todos los que estamos trabajando permanentemente en contacto con la gente. ¿Cuántas personas forman parte del IPB para esta capacitación? Bueno, aquí estamos cerca de los empleados, cerca de 300 empleados, vamos a ser en dos etapas, hoy vamos a capacitar cerca de 150, la mitad prácticamente, que es la capacidad que tenemos aquí en nuestro salón de uso múltiple, y después continuaremos en otra jornada con los otros 150 agentes. ¿Desde la institución ya se viene trabajando la cuestión de género? Yo diría que hoy vamos a empezar una deconstrucción, dirían algunos compañeros, vamos a formarnos bien porque es muy difícil emprender algo, de lo cual es muy importante que sepamos bien conceptualmente de qué se trata. Por eso es que la Secretaría viene también haciendo un rally, diría yo, de capacitaciones, a cargo de la Secretaria de la Mujer, Angélica García, para que todos podamos entender y poder aplicar lo mejor posible estos nuevos derechos. Y la ciudad de Formosa fue sede de una competencia nacional de triatlón y allí estuviste, no compitiendo. Estuvimos en este caso, no, compitiendo no, no me vendría mal tampoco. Bueno, en un domingo muy particular, marcado por las precipitaciones, pero bueno, está claro que Formosa tiene para este tipo de competencias todo, en lo que es la zona de la costanera, el río, para realizar lo que es el triatlón, que combina tres disciplinas como son pedestrismo, ciclismo y la natación. Séptima fecha de la Copa Argentina de Triatlón. Vamos a escuchar en primer término al profe Daniel Leguizamón, que es director de deportes. Bueno, acompañando a nosotros en este evento, la verdad que es muy importante para los competidores de la provincia de Formosa, ¿no? Una etapa más que se desarrolla, la verdad que la familia acompañando, como vemos siempre, a través de la Secretaría de Deportes, con todo el apoyo que podemos brindar, ¿no? En lo que es el tratamiento de los arbitros que vienen de otras provincias para poder desarrollar la competencia, el alojamiento para esas personas también, y acompañar después en todo lo que es el desarrollo, ¿no? Aprovechando también nosotros como provincia mostrar lo que es la costanera de Formosa, el río, que la verdad que está crecido y la verdad que da un marco muy lindo a la competencia. Bueno, hoy un día de lluvia que afecta un poquito el desarrollo de la competencia, en el sentido que hay que tener más cuidado, los competidores se cuidan un poquito más para evitar caídas e inconvenientes durante el desarrollo, pero se está llevando adelante, que es lo importante, ¿no? Tenemos la categoría junior, tenemos también lo que es menores, que la competencia es muy importante, el lead, en todas las categorías se desarrolla de manera coordinada, ¿no? Y van saliendo por eso por etapas, por eso por ahí vemos que a la hora de competir vemos un grupo de trabajo nada más porque son por categorías que se desarrolla la actividad. Todos los competidores son formosaños de la provincia. Hay competidores de otras provincias también que vinieron a participar, por supuesto que son la mayoría de la ciudad de Formosa, de la provincia, pero también tenemos gente de otras provincias que viene, aprovecha para venir a desarrollar la actividad. ¿El triatlón como disciplina viene creciendo en Formosa? Bueno, es una disciplina deportiva que la verdad que crece mucho en la provincia, vemos nosotros la familia como acompaña, vemos también los niños que empiezan a formar ya parte de este desarrollo, tenemos referentes internacionales como Alucín y Estefanía que representan a la provincia de muy buena manera y a la Argentina también, así que sí, el crecimiento de esta disciplina viene muy bien y en desarrollo. Bueno, no solamente está la palabra del director de recreación comunitaria, Daniel Leguizamón, sino también de los deportistas, de los triatletas que disfrutaron, compitieron y volvieron a salir de escena, como decíamos, en esta séptima fecha de la Copa Argentina. La verdad que me siento bastante feliz, porque yo hace muy poco empecé el triatlón, hace tres semanas o un mes incluso. Y la verdad que esta es la primera que gano en general, en primer puesto, y la verdad que me pone bastante feliz, porque sé que me esforcé, hice mucho sacrificio, al igual que mis compañeros también, Valdir Fernández, Luz Fernández, hicimos sacrificio para poder estar donde estamos ahora. Y la verdad que también le quiero agradecer a mis papás también, porque ellos siempre estuvieron conmigo en todos los entrenamientos que quise hacer, todo, y la verdad que bastante feliz. Yo soy nadador, pero como vi que los chicos entrenaban con la bici de tría y me gustó, porque los veía entrenando, todo, ve que es lindo, así, y quise probar. Y ahora me sumé y la verdad que me encanta, porque disfruto, porque como siempre dijo mi papá, que cada minuto que los chicos entran entrenando, lo tienen fuera de las drogas, del alcohol, de fumar, y prefiero estar haciendo esto que estar arruinando mi vida, claro. Debut y triunfo para vos, la verdad que tiene un valor muy alto. Sí, la verdad que bastante alto, porque me pone feliz, porque sé que todo el entrenamiento que estoy haciendo dio frutos para esto. Contanos, ¿qué te parece la competencia? Muy linda competencia, la verdad que hace mucho que no se hacía un triatlón o alguna competencia acá en Formosa, pero ahora que estoy haciendo, que es la segunda competencia de tría que hice acá, hermoso la verdad. Me ha dado mucho orgullo estar acá representando a Formosa, mucha felicidad y emoción. ¿Y cómo fue el entrenamiento? ¿Cuántos años tenés? Tengo 12 años, el entrenamiento fue muy duro, ayer competimos natación, así que doble entrenamiento, fue muchas horas de entreno y mucho tiempo dedicado al entrenamiento. ¿El esfuerzo tuvo su recompensa? Sí, la verdad que sí. La verdad que es un orgullo, porque es un camino muy largo para llegar a estos resultados. Y bueno, como dijo Valdir, ayer también tuvimos una recarga, porque estuvimos en competencia de natación en Corrientes, entonces bueno, ya venimos con una recarga de ayer, entonces hoy era dar todo lo que queda, y bueno, ahora descanso, junto a un entrenamiento y prepararnos para la final, que es el próximo fin de en Córdoba. ¿Y cómo sentiste la competencia? ¿En qué momento te diste cuenta que podías ganar? Y la verdad que nunca se sabe cuándo se va a ganar, cuándo se va a tener una recaída, por ejemplo, me penalizaron, entonces tuve que esperar 10 segundos, yo no sabía, no me di cuenta, entonces lo único que quedaba era darlo todo después de esos 10 segundos y ver lo que pasa. Nunca se sabe si en natación te va a pasar algo, entonces es darlo todo en toda la competencia. Y ahora hablaremos de la altura de los ríos, porque el ingeniero Horacio Zambón, coordinador de la UPCA, comentó que el Bermejo presenta un leve pico de crecida y por su parte la cuenca del río Pilcomayo mantiene sus niveles que permiten abastecer al sistema hídrico provincial. La cuenca del río Bermejo está pasando en el tramo último inferior ya, en lo que es La Valle, zona del Colorado, Mansilia, un pequeño pico que hubo en la semana anterior, fruto de precipitaciones en el sector alto de La Cuenca, un poco en Bolivia, un poco en Jujuy, un poco en Salta. Sin embargo, el río se mantiene en caja todavía, en Puente La Valle, por ejemplo, andamos orillando de los 4 metros 45 aproximadamente, que si bien es alto, pero se mantiene totalmente en caja. Y la información que estamos teniendo es que ya pisando mitad de abril, los picos o los frentes de tormenta ya no producen caudales de consideración, con lo cual en la Alta Cuenca hay un pequeño descenso paulatino. Lo mismo está ocurriendo en la cuenca de Bolivia, para la cuenca del río Pilcomayo. En este sentido, los últimos caudales que fueron de consideración están a la altura más o menos de Portín Soledad, que está registrando más o menos un metro 13 de altura, interesante dentro de todo, porque venía con 60 centímetros de altura. Y entonces, este último pico, junto con las últimas frentes de tormenta sobre la zona del Bañado, lograron mantener un poco alto el volumen. Recordemos que en Portín Soledad, por ejemplo, si los que conocen los picos máximos de crecida, hubo un metro 80, y estamos ahora hablando de un metro 13. Sin embargo, el aporte hacia la red hidrográfica inferior es importante, fruto de ello es la alimentación a través del canal Rivira hacia Las Lomitas, también Pozo del Tigre, por el canal diagonal, que va a Pozo del Tigre, está a mi lado del campo, Ibarreta. Fontana ingresó el agua a La Chinchurreta en el último fin de semana, y ya va con destino también hacia Palosanto, y Piranés, luego más tarde. Y en el otro sector norte es la importancia del río Choporteño, y el río Choporteño, y el río Choporteño. ¿Está entrando agua como se esperaba? A ver, el funcionamiento hidrológico de la red hidrográfica se conforma de acuerdo a lo diseñado, a lo planificado y a lo esperado también. Lo que pasa es que estamos saliendo, o hemos transitado, una época de crecidas, una época de seca, perdón, una época de seca muy fuerte, con lo cual las cuencas, tanto Bermejo como Pilcomayo, no se han pronunciado en forma considerativa respecto a cómo fue esos años de bondanza húmeda, bondanza hídrica. Entonces, es lo que hay, y lo que hay está transitando y está recargando las represas de agua potable de las localidades, que es lo más importante en este sentido, y prueba de ello son las actividades que está realizando el Servicio Provincial de Agua Potable en un trabajo en conjunto dentro de las actividades gubernamentales. Y el ingeniero Zambón también se refirió a la altura del río Paraguay, dijo que a causa de las últimas lluvias se registró un leve aumento, pero que se espera un descenso en los próximos días. Respecto de la cuenca del río Paraguay, que es la otra importante que hemos tenido hace un fin de marzo, principios de abril, un pico interesante, hoy a la mañana hemos tenido 5,92 metros en el puerto local, en la escala hidrométrica que está en el mirador, estable ayer y hoy, fruto de toda la liovizna que hemos tenido ayer en forma persistente realmente en la ciudad de Formosa, y también hacia aguas arriba, prueba de ello también los valores de milimetraje de mojón de fierro, por ejemplo, y un poquitito más arriba. Pero todo el tramo, esto es, hay que citarlo, desde Concepción hacia abajo, Concepción, Puerto Antequera, Rosario, Asunción, Bilieta, Puerto Pilcomayo, está todo en franco descenso. Con lo cual, cabría de esperar que transite, digamos, el caudal que cayó ayer con esta llovizna fuerte, persistente en algunos momentos, y luego comience nuevamente a bajar. Y ahora es momento de hablar de la Liga Federal de Básquet, Diego, ¿no? Así es, Gaby, anoche estuvimos hasta tarde junto con Pablo Rossi relatando este partido, vamos a compartir algunas imágenes, tiene que ver con lo que es la Liga Federal de Básquet, fue derrota para estudiantes, partido muy, muy parejo, pero con un cultural que decididamente lo cerró mejor en el último minuto y medio, y esto es lo que tiene el básquet, ¿no? Que puede ser parejo, pero que en un par de segundos la historia se incline favorablemente a uno de los equipos. Ganó cultural de Santa Silvina 84-78. En el rojo, 15 de Medina, 14 de Sigel, 12 de Cáceres, 14 de González. En la visita, 26 de Puebla, Harold con 10, Estacul con 15 y Araujo con 16. Cultural de Santa Silvina se llevó una victoria clave, ganando en este caso aquí en Formosa, para estudiantes, es su segunda derrota en condición de local, pero arrastra una racha negativa, si se quiere, de tres derrotas en fila, ante Sarmiento, San Martín, de visitante y ahora ante Cultural, así que el equipo de Quique Medina tratará en el próximo partido en condición de visitante de volver a la senda de la victoria. Y estudiantes de la carrera de agronegocios de la Universidad Nacional de Formosa visitaron uno de los puntos fijos de comercialización del programa Soberanía Alimentaria Formoseña para analizar aspectos sobre la formación de precios y la producción primaria. Cabe destacar también que cada vez más empresas y emprendedores locales se suman a este sistema de comercialización que ofrece el programa de soberanía alimentaria. Fue una jornada muy particular por varios aspectos. Lo primero, la visita de alumnos que están cursando la carrera de agronegocios, la facultad de agronegocios, y una cátedra en particular que es precios, y los precios orientados a lo que es nuestra producción primaria. Bueno, vinieron a hacer la visita acá, a uno de los centros de soberanía alimentaria, y es bueno que la educación, en este caso formativa, se incorpore a lo que es la vida diaria, y este es un ejemplo claro de lo que es la intervención del gobierno y cómo la formación educativa puede integrarse y necesita integrarse a nuestra producción. Lo otro a destacar también es que en esta mañana tenemos aquí la visita de productoras de herradura, aquellas que ganaron el concurso del pastelito herradureño. El objetivo que trabajamos con el intendente también es que cada fin de semana un equipo de productoras de pastelito puedan estar en soberanía en los diferentes centros, y dimos un pasito más que es vincular al municipio a esta iniciativa de promocionar el pastelito herradureño con el Hotel Howard Johnson, así como hicimos con otros productores paiperos, para que un día, un fin de semana, un domingo, los pastelitos formoseños, herradureños, estén en el Hotel Howard Johnson para todo su pasaje, formen parte del desayuno, que también creo una manera concreta de promocionar a Formosa. ¿Cómo se viene trabajando con los productores también para que siga creciendo este programa? Bueno, muy bien, de hecho se han incorporado nuevos actores en el esquema de comercialización de soberanía alimentaria, la producción, por ejemplo, de dulce, de batata, a través de produría integral que está en nuestro parque industrial, ya forma parte de uno de los productos más que se incorporó a soberanía alimentaria. Ayer hicimos la presentación de dos nuevos productos elaborados por la planta de alimento de los nenekos, que tiene como base la carne de chivito paipero formoseño, que se convirtieron en dos productos inicialmente, como son las albóndigas y los chorizos de chivito, excelente, ayer participamos en la degustación. Y bueno, ya a partir de hoy están disponibles en todos los centros de soberanía, esto es bueno, también asociado a un precio sumamente accesible a una calidad de la mejor. Y de vuelta, la promoción de un producto netamente formoseño, aquí a través del canal de comercialización que propone el gobierno de la provincia de Formosa, a un precio justo. Y por supuesto, sobre esta noticia de los pastelitos de herradura que forman parte de la comercialización del programa Soberanía Alimentaria y la posibilidad de que esté en el desayuno del Hotel Howard Johnson, también hablamos con el Intendente de Herradura. La herradura está hoy en este programa con nuestro producto estrella, producto de, un producto turístico que es un producto gastronómico artesanal que es el pastelito herradureño. Hace poco tuvimos un concurso y hoy se está incorporando este producto también al programa Soberanía Alimentaria con muy buena demanda. Trajimos una emprendedora que es la que ganó el primer premio. Todos los sábados vamos a ir trayendo otra emprendedora de pastelitos. Nosotros tenemos 14 emprendedoras que producen pastelitos de manera artesanal en nuestra avenida principal y ellas se van a venir sumando. A esto hay que sumarle también que ya hoy estamos hablando con el gerente del Hotel Howard Johnson para comercializar un volumen importante de pastelitos producidos en herraduras también como productos para la gastronomía del Hotel Howard Johnson. Y bueno, esta conexión nos hace crecer empresarialmente y bueno, todo esto mejora la calidad de vida de nuestros habitantes en los pueblos. Y bueno, estamos acá con el arquitecto Edgar Pérez, con el diputado Ramiro Fernández Patri, alumnos de agronegocio, reflexionando acerca de la importancia de este programa de comercialización de los productos agropecuarios, principalmente del interior de la provincia, el impacto que tiene en los municipios, en los pueblos y también en el consumidor final. Es algo muy importante que se viene dando, que el gobernador de la provincia viene planificando desde hace mucho tiempo que hoy está creciendo a paso acelerado con estos programas que evitan los intermediarios, el transporte, el marketing, le brindan al productor buenos precios y al consumidor también. Y sobre este tema, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri resaltó que la presencia de los estudiantes de agronegocios tiene que ver con lograr cadenas de comercialización adecuadas. La verdad que el ejercicio que hicimos hoy a la mañana ha sido muy productivo porque demostró el esfuerzo que estamos haciendo entre distintas instituciones para lograr el mismo objetivo. Hoy pudimos vincular a organismos nacionales, provinciales, municipales e incluso privados en pos de un mismo objetivo que es lograr mejorar y diversificar la producción formoseña y que llegue a precios justos a los consumidores. ¿Por qué? Porque desde el trabajo que se hace con el programa Soberanía Alimentaria permanentemente están trabajando con los productores para traer la producción desde las chacras directamente al consumidor. Pero ese trabajo lo hacen en articulación con los intendentes. Y hoy estuvo un representante de los municipios, el intendente de Herradura, comentando cómo colaboran desde la preparación del suelo, desde la articulación y todas las necesidades que tiene el pequeño productor articulando con los organismos específicos del gobierno de la provincia. Y también estuvo el presidente de FEGRA, Sebastián Urrutia, que a su vez es el gerente del Hotel Howard Johnson, con el otro eslabón donde termina el producto elaborado del pequeño productor cuando termina en un plato de cualquier restaurante o bar que vayamos aquí de la provincia de Formosa. Eso es lo que buscamos, que el producto tenga el mayor valor agregado dentro de la provincia, pero que también podamos lograr cadenas de comercialización lo más justa posible. Es decir, que al pequeño productor se le pague un precio más alto y el último eslabón, que somos todos nosotros, cuando consumimos, paguemos un precio más justo. Bueno, ahí está el Estado presente. Pero todo eso no va a poder ser posible si no tenemos los profesionales idóneos formados para esto. Por eso la importancia de atraer a los estudiantes. Hoy vinimos con los jóvenes que se están formando en la carrera de agronegocios que dicta la UNAF, puntualmente con la materia comercialización, que es la que nosotros dictamos, porque les enseñamos a cómo fijar precio, a cómo encontrar la plaza donde vender, cuál es el mecanismo de promoción. Y bueno, todo eso hay que formar a los profesionales para que después vengan y contribuyan con estos programas, con estas instituciones públicas, con los productores para, bueno, lograr la Formosa autosustentable, la Formosa con soberanía alimentaria, que es lo que el modelo formoseño del gobernador Infran está buscando permanentemente. Además, el diputado nacional Fernández Patri informó que este miércoles se tratará en una sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación, entre otros temas, la modificación de la ley de lavado de activos que permitirá que la Argentina traiga de regreso los dólares que salieron del país sin declaración. Bueno, si Dios quiere, el día miércoles estamos convocados a una sesión especial a las 11 de la mañana, donde hay varios puntos en el orden del día, pero principalmente una ley que tiene que ver con el lavado de activos. Nosotros sabemos que la Argentina ha firmado acuerdos con Estados Unidos que lo que le permite es tener información de aquellos activos que han salido del país sin declaración, pero que están declarados en otros países y que la Argentina tiene la posibilidad de blanquearlos, de traerlos al país con una ley que los incentive a hacer eso. Y bueno, la vamos a tratar el próximo miércoles. También una ley que tiene que ver con el programa Progresar. La idea es darle un cambio, una mejora, darle mayores montos y mayores beneficios y mayor cobertura a este programa. Diputado, ¿es cierta la posibilidad de que con el lavado de activos y se descubre todo lo que se fugó en su momento, se pueda pagar la deuda externa con referencia al Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo no podría aseverar de que eso fuera así, pero sí hay indicios suficientes para decir que los 45.000 millones de dólares que tomamos al Fondo Monetario Internacional y que salieron, están fuera del país. Están fuera del país y salieron sin declaración y nosotros no buscamos con esto estigmatizarlos, condenarlos, pero sí darles una oportunidad para que los regresen a la Argentina, que declaren pagando un monto mínimo, van cuotas de alícuotas de entre el 10 y el 20% del valor de esos activos en la medida que los declaren. Y bueno, va a ser una oportunidad para que la Argentina también se haga de los dólares que hacen falta en este momento para que la macroeconomía permita ir bajando los niveles inflacionarios y la estabilización macroeconómica. Muy bien, y antes de las placas del deporte, una invitación muy especial que lo hace la Subsecretaría de Cultura, es el Conversatorio Pueblos Indígenas en el Museo Histórico y Regional Juan Pablo Dufar. Mañana, 19 de abril a las 17 horas, van a estar exponiendo Ana María Davici, que es artesana del Pueblo Com, Romualdo Diarte, profesor de Música y Mema del Pueblo Com. Y también el 25 de abril va a haber otra charla sobre el mismo tema a las 9 y media de la mañana, que le estaremos recordando, por supuesto, la semana que viene. Pero mañana, en el Día de los Pueblos Aborígenes, 19 de abril, esta charla en el Museo Juan Pablo Dufar. Bueno, y hoy es noche de Copa, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Este martes tenemos esto. A las 19 horas juega Neil Solboy de Rosario en el Parque de la Independencia. Boca con Pereira de Colombia, Libertadores, 21 horas. Patronato de Paraná, aquí muy cerquita, en Asunción, con Olimpia, el gigante que tiene el fútbol paraguayo. Estudiantes de la Plata, con Tacorí de Paraguay, Sudamericana, a las 21. Y ya cerrando el día, también por Copa Sudamericana, 23 horas de la Argentina, 21 horas de Colombia, en Bogotá. Santa Fe de Bogotá con gimnasia. Cinco equipos argentinos, así que mucho fútbol para ver hoy. Y bueno, disfrutar de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Muy bien, llegamos al final de la edición del mediodía, a la hora 21, la edición de la noche de S3 Noticias. Nosotros les decimos hasta mañana. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.